Hola a todas y a todos, gracias por venir a la conferencia con estos dos. Este es el evento principal de la conferencia, no solo por todos los ponentes que van a hablar de otro, pero también por la temática. La conferencia es dedicada a charlas de artistas, mañana es arredonda. La conferencia es básicamente la última actividad del foro, todavía lo que queda todavía para ver esta expo de la experiencia de realidad virtual de la laboratoria de la Alameda, que va a estar hasta el domingo. Y justo después de hoy de la conferencia he organizado una visita a la expo de la revista Álvaro de la Fuente, que va a estar presentando aquí, y os voy a contar un poco más de qué va. Y de paso, ya puedo decir verdad también, la actividad de algo cuando empieza a ser de la tarde. Creo que hay un autobús que sale desde, bueno, en el sentido de sucederio va directamente a la laboratoria de Alameda, pero no sé muy bien, me lo pregunté a mí nuevo o... Bueno, en primer lugar le quería dar las gracias a Teres Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital, el segundo año que trabajó con ella y con su equipo. Y espero que esto se le invita mucho a poder tener, porque es muy súper genial y, bueno, y aparte, todas las programaciones que habéis llevado en este video tienen muchísimo poder con lo que hago, con mi trabajo y con mi colectivo. También le quiero dar las gracias a la Fundación Telefónica México por patrocinar la conferencia, al FOMPA y al Slovak Arts Council. También le quiero dar las gracias a todos los ponentes y artistas que van a hablar durante el día de hoy, mañana, a mi equipo, en especial a Finera, mi productora, que está en Pernita, lo que han sido hoy, y a todos los que están aquí en la sala. Ahora va a dar una palabra que está en Pernita, y luego pasamos con la primera presentación del artista Rick Medina. Y, bueno, espero que disfruten mucho. Gracias. Bueno, bienvenidos al Centro de Cultura Digital. Estoy muy súper, estamos muy, muy, muy contentos de ser sede de Conectina 2, en especial en las conferencias. Trabajar con Cárden y con este tipo es maravilloso porque, como muchos de ustedes saben, de repente, lo que hacemos aquí en Argentina es muy difícil encontrar interlocutores que nos entienden y que aprecien lo que hacemos, que nos retroalimentan con su conocimiento. Entonces, pues eso para nosotros es importante porque aprendemos mutuamente y aprendemos también incluso de las personas con las que tenemos en un mundo globalizado, donde todos sabemos de todo, donde aparentemente conocemos lo que nosotros estamos haciendo. Coros como este, donde nos encontramos en persona, donde el buen ojo de Carmen hace que nos reunamos a partir del punto donde nosotros nunca discutimos o no lo habíamos como entendido porque íbamos a estar hablándonos. Entonces, es una súper buena oportunidad. Espero que ya conozca México, pero no esté aquí también. Esa distancia de repente es muy útil porque hace que dejemos de ser autoreferenciales, porque podamos conmigo escribir nuevas cosas. Yo los invito a que sigan a nuestro programa, que corran la voz sobre lo que queda hoy y mañana de con el fin de dos. Vale muchísimo la pena el programa. Y su presente es muy importante para nosotros. Y sus recomendaciones, obviamente, también para que, por como este, vengan y continúen. Y bueno, sin más, los dejo con la madre a la madre, ¿no? Hola, gracias. Bueno, voy a empezar con los agradecimientos. Gracias, Carmen, por la invitación y siempre, por lo que dice Grace, fijarse en los trabajos que estamos haciendo y desarrollando. Gracias al equipo de Connecting de Dos, porque la verdad es que ha sido una logística y una organización que nosotros apreciamos mucho trabajar así. También gracias a Grace y al Centro de Cultura Digital siempre por abrir las puertas, las puertas, perdón, para que muchos trabajemos, colaboremos, vengamos a aprender también, porque es un espacio de aprendizaje también. Y bueno, a ustedes por levantarse temprano y venir a esta conferencia, porque sabemos que es a las 11 de la mañana, que es sábado y que, bueno, siempre cuesta un poquito de trabajo levantarse los fines de semana temprano a todos, a mí también, ¿no? Y bueno, la charla de hoy, voy a cambiar un poquito la presentación en unos segundos, y listo. La charla de hoy, y un poco lo que decía Grace, que me parece muy importante, es que a veces en el trabajo que uno hace, uno pierde a veces la perspectiva de cómo se enlaza a otros campos. La primera vez que yo platicé con Carmen, Carmen me decía que mi obra se interrelacionaba mucho con cultura digital y el arte digital, y yo la primera respuesta de ella es que no era así, ¿no? Que mi trabajo era como en otra área. Y cuando empecé a reflexionar y empecé a hacer como estos enlaces, dije, bueno, claro que sí, hay un apartado de mi obra que se introduce muchísimo en el apartado de la cultura digital, en el apartado del arte digital. Y esto es muy interesante, porque también también esta posibilidad de estar en este encuentro, en este foro, también justo como dar ese camino para que podamos ver otras asociaciones que se generan con otras disciplinas. A mí, desde hace más o menos 5 o 7 años, los enlaces entre diseño, creatividad, evidentemente arte y lo que se enlaza biología, ciencia, biotecnología, también mucha fabricación digital, cultura digital, han sido elementos importantes en mi trabajo. Por eso la charla de hoy se llama Ficciones Materiales, Ciencia, Creatividad y Diseño. Porque vamos a hablar también un poco de ficción, de cómo la ficción está replanteando y cómo estamos viendo, no solo el futuro, sino lo que somos como individuos en esto que estamos viviendo, ¿no? Porque el futuro, la idea del futuro de repente se ha desgastado, ¿no? Entonces cuando pensamos en el futuro decimos, oh, no, el futuro, y es una cosa como complicada. Pero en realidad el futuro lo estamos construyendo todo el tiempo. En realidad ya, yo no pienso en el futuro dentro de 20, 30 años y que lo especulo y además de especularlo lo dejo ahí y digo, ay, en 20, 30 años, no. En realidad creo que se está construyendo todo el tiempo. Esta es una de mis frases favoritas, la mejor manera de predecir el futuro es inventárselo. Y en realidad, por ejemplo, este foro es una prueba de ello. Hay que inventar con las cosas que suceden. Hay que hablar, yo un poco también al final de esta charla hablo del material que estoy generando y de repente una de las cosas, porque lo voy a adelantar un poco. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿y para qué haces ese material? O sea, ¿cuál es la función? Y siempre no te está ninguna. ¿Cómo? O sea, ¿no tiene funcionamiento? ¿No tiene una funcionalidad? No, no. O sea, el objetivo es crear el material. Es hacer el proceso. ¿Pero cómo? ¿No tiene salida utilitaria? No, no. Ese no es el objetivo. Pero en ese planteamiento de ese no es el objetivo, hay como un camino político, incluso activista, sobre la noción de qué es hacer una ficción sobre algo que puede ser, pero que no necesariamente es en ese momento, ¿no? Sin que llegue a ser una fantasía. Ahorita vamos a ver. Voy a empezar con esta frase porque les voy a hablar un poco también de sustentabilidad y de materiales. Esta imagen es muy importante. En 1955, la revista Live publica esta imagen con todo un artículo sobre la nueva vida desechable. Así, literal. Y esa imagen y ese artículo abrirían la puerta a una nueva concepción de lo material. Es decir, lo que vemos volando ahí mayoritariamente son unicelio. Es plástico. Y una de las frases que a mí me dejó muy marcada fue que decía algo así como, imagínense a un ama de casa, además a un ama de casa, ¿no? Que ya no tiene que perder una hora y media lavando los trastes. Ahora los puede tirar. Y entonces, a mí me da mucha risa porque digo, los puede tirar, ok. Y entonces, estábamos abriendo la puerta, no solo a la idea del uso masivo del plástico. Eso es solo una parte. Estábamos abriendo la puerta a una noción de consumo y de ser utilitarios en un concepto muy amplio que no estábamos de alguna manera imaginando. Entonces, este planteamiento lo deja abierto a partir de esta publicación en la revista Live. Esta imagen es icónica. Además, la familia está extasiada. Digo, si pensamos en unicelio, el unicelio es lo más terrible que tenemos en el ambiente porque no se vegrada, no se alcanza a vegrada y tarda más o menos 400, 500 años, ¿no? Como mucho, o sea, es terrible. Entonces, nosotros un poco lo que empezamos a jugar es como, bueno, ¿qué va a suceder si empezamos a replantear lo que hemos aprendido como material? Y empezamos a pincular conceptos distintos, no solo en el entorno de diseño, un poco. Hace rato me entrevistaban antes de entrar a la conferencia y me preguntaban, ¿y a quién va dirigida a la conferencia? Y dije, wow, ¿qué pregunta tan compleja? ¿No? Vale. Porque les decía, no es que no esté dirigida, claro, está dirigida, pero es un hábito abierto. Es decir, igual puede venir alguien que esté en el área de diseño, en el área de arte, en el área de tecnología, en el arte de ingeniería de los materiales, o alguien que simplemente le interese el tema. Así de abierto estamos hablando de que hoy la materialidad se está estructurando. Voy a hablar un poquito y muy rápido, voy a dar un paso como por mi trabajo, para llegar evidentemente a por qué yo trabajo con ficciones y por qué yo trabajo hoy con materiales. Uno de los elementos importantes cuando yo siempre planteo un proyecto o un trabajo es la curiosidad, es mi pregunta. De hecho, quienes han asistido a conferencias mías siempre escuchan que la curiosidad es un elemento importante, porque la curiosidad no solo detona un proceso artístico, detona incluso un proceso científico, un proceso de diseño, la curiosidad no detona todo. Es decir, pensemos en Fleming tirando lágrimas, o sea, no sabemos por qué llevaba sobre las cajas Petri, pero esa curiosidad de ver qué pasaba cuando salió la lágrima sobre la caja Petri, pues es una curiosidad que le va a saber que había antibióticos en las lágrimas, y que esos antibióticos, si los separabas, podrían tener funcionalidades. Así es como empieza a surgir esta pieza, que para mí es una pieza hipólica, para mí es como la pieza que detona una serie de trabajos y que la gente reconoce mucho por esta pieza, que se llama Alálgima Viva, Fisiología Biológica Social de la Lálgima, y básicamente es una pregunta sobre qué pasa con las lágrimas. Me gusta mucho trabajar con los temas de intimidad y con los temas de cercanía, cómo se enlazan mis temas hacia contextos muy cotidianos y que tienen esta relación con las personas más allá de si utilizan elementos tecnocientíficos o biológicos. Y la pregunta surgió, y siempre lo he dicho porque me veían llorar mucho y entonces la gente que me veía llorar se incomodaba. Entonces yo me preguntaba por qué siempre se incomodaban cuando me veían llorar, por qué el otro era el que tenía la respuesta. Y entonces comencé a investigar, pues cuál era la implicación de la lágrima hacia con el otro, la implicación biológica y la implicación material de una lágrima. En el camino me encontré con muchas cosas, pero de lo más importante y por lo que también lo hago expreso en esta charla, es que una de las cosas importantes cuando llegué a este proyecto, es que nadie en el mundo científico se había preguntado si la composición bioquímica de cada lágrima relacionada a una emoción. Es decir, cuál era la composición bioquímica de una lágrima de felicidad y de una lágrima de tristeza o de una lágrima de enojo. No se lo habían preguntado. Y cuando estuve en el equipo con Bioquímica América de Sinestad, una de las grandes preguntas que me hicieron que ha detonado en la transformación en mi vida porque tomé una decisión, es, a ver, si tú te interesas en llevar proyectos que pueden ser proyectos de descubrimiento científico o solo trabajamos la pieza. Cuando me dijeron esto, claro, yo me puse muy feliz porque dije, claro, soy la antista, la que no le tenía confianza, la que trabaja, ¿para qué viene a trabajar un ánimo, no le entiendo, no entiendo tus procesos? Y de repente le dicen, hey, la pregunta que hiciste por curiosidad tiene una importancia vital. Y en ese momento yo me hice la pregunta de qué quería. Quería un descubrimiento científico y quedarme tres años, hacer el proyecto de investigación, obtener recursos porque era una investigación carísima, o hacer una pieza, que era la pieza que estaba desarrollando para el Centro Multimedia, ¿no?, con una exposición específica, trabajar cinco meses en laboratorio. Y decidí que mi intención era hablar sobre la laguna a través de otros contextos. No me interesaba solo demostrarlo científicamente, sino esas posibilidades que nos da el espectro creativo, ¿no?, el espectro de la creatividad y del arte. Es preguntarnos esas otras posibilidades, esas otras cosas, que a veces desde el mundo de la ciencia y también del diseño que han estado relacionados, no se dan, no se ponen en la mesa, o si se ponen y se generan, de repente se difuminan, por diversas razones que no vamos a profundizar, porque entonces nos llevaría mucho tiempo en esta mesa. Entonces la pieza profundizaba sobre la diferenciación entre las lágrimas de las mujeres donantes que me donaron 20 lágrimas, de las cuales solo nos sirvieron 10, y que evidentemente era como encontrar ese punto específico en donde yo vio químicamente demostraba que una laguna diferente a la otra. La verdad es que al final el proyecto, el espectro científico es importante, pero lo más importante fue la experiencia de las 20 donantes y la experiencia de cómo se relacionaron con un espectro personal, que es el llanto, y un espectro científico y social, porque tenían que obviamente recolectarlas, tenían que llevarme las, o sea, yo tenía que recogerlas, había un proceso, y evidentemente esas implicaciones creo que son lo más valioso del proyecto, porque realmente hicimos una serie de dibujos, por aquí habla que me hizo los dibujos como a manera naturalista, de proceso naturalista, y bueno dentro de poquito vamos a publicar un catálogo digital de todo el proyecto, porque siempre me lo piden, y entonces ya dijimos, vamos a salir, pronto. Y luego, bueno, pues esta es parte como del proceso, ¿no? Voy a avanzar un poquito. Y aquí es donde vienen ya como los enlaces a las diferentes categorías que yo encontré a través de una pieza. Una vez que lloré, ¿no? Lloré y lloré y lloré, encontré que si ponía mi lágrima sobre un portafeto, si me metía a un microscopio así de sencillo, fotografiaba la lágrima. Pero después, para mí, la lágrima como una representación ya no me era solo suficiente, y entonces me hice la pregunta de, bueno, ¿esta representación cómo lo llevo a lo físico? ¿Cómo la voy a hacer física? Porque viene de los subjetivos, o sea, estas físicas, salen de mi cuerpo, la tengo solo en portafetos, y en el momento que la metan el microscopio, se vuelve algo abstracto, y de repente cuando está en el microscopio ahí ya está la imagen, ¿cómo la vuelvo físico otra vez? ¿Cómo la traigo a mí para volver una representación? Porque los humanos no son muy de ver las cosas, no muy de tocarlas, ¿no? Porque si no se ve en la imagen de 1955, pues van a estar algo más o menos similar. Y entonces, la pregunta que me hice fue, ¿cómo llevar mi lágrima a un espectro de hacerla pues material? Y entonces, pues nos aventamos con un proceso de, claro, de vectorización que el primero salió horrible, el segundo más o menos, y bueno, después de cuatro intentos nos salió muy bien la vectorización. La expo, en el final de todo este proceso la vamos a hacer el próximo año en Puebla, estamos muy contentos, porque la primera parte fue hacer este stencil, que es toda la lágrima, pero la siguiente fue empezar a mezclar ya mis preocupaciones, ¿qué era? Cuando tienes una pieza, ¿cómo se empieza a enlazar con otros campos? Digo, obviamente estamos hablando de muchas cartitas y hablaremos en estas mesas de cómo se enlaza. Pero cómo lo haces también visible para otras áreas, ¿no? Como las áreas de diseño, las áreas tradicionales de artesanías o artesanos. Y entonces empecé a circular con artesanos, con diseñadores, que tenían como reticencias, porque cuando yo llegaba, por ejemplo, me pasa mucho con las bordadoras, que me dicen, no voy a bordar esto, porque eso es terrible. Y les digo, no, pero a ver, no lo vamos a bordar exactamente como eso, es una reinterpretación. También estamos reinterpretando, ahí se vale el proceso. Estoy colaborando con ustedes, no estoy imponiéndoles qué hacer, ¿no? Entonces, es como una colaboración. Y esto es muy importante porque estamos, por ejemplo, haciendo papel quitado, nos está costando mucho trabajo. Lo estamos haciendo, una versión como tradicional, una versión digital. No es tan sencillo. Ya lo hicimos en serigrafía, en serigrafía tradicional. Logramos poder pasar el punto. Y hemos estado instalando, ahora estamos trabajando con alguien que tiene la posibilidad de imprimirnos en un impresor a 3D, pero a niveles ya de trabajar biocelulosas y demás, ¿no? Ya con cosas orgánicas, no es sencillo hacer esto. Entonces, nos está costando mucho trabajo. Pero la idea es como visibilizar este proceso, que comenzó incluso con un proceso artístico, pero que las implicaciones que comienza a tener materialmente, no solo implican a un proceso creativo o artístico, sino también el desarrollo. Lo que vamos investigando en el camino le puede servir a un buen de personas. Nosotros todo el proceso que hicimos de vectorización y todo, lo pensamos subir como toda la forma que hicimos, como lo logramos, cuáles... Hay un protocolo que tenemos una serie de patrones que sí tienen una lógica porque no todo se puede vectorizar. Entonces, sí hay que tomar decisiones cuando tienes una fotografía microscópica sobre qué vectorizas y no vectorizas. Entonces, todo eso lo vamos a subir con la licencia que aplicamos, pero queremos que esté arriba, queremos que lo compartan. Y si a alguien de otro campo científico de diseño, de lo que venga, le sirve y le funciona, nosotros le decimos que bueno, ahí está la fórmula, el protocolo, hazlo, invéntalo, reinventalo y ahí está. Es un poco como el juego. Y luego yo les hablaba mucho de estas cuestiones de las relaciones entre ficción. ¿Cómo empezamos a ficcionar? Si ustedes se dan cuenta con estas dos piezas que son como mis dos piezas icónicas, no quería hablarles de tantas piezas. Empiezo a ficcionar realidades, empiezo a ficcionar preguntas y comienzo, esta frase me encanta, entender aquello que escapa de lo real, presente o actual sin caer en la fantasía. Esto nos permite acercarnos a modos alternativos de hacer. Lo valioso de los que estamos aquí hoy sentados que vamos a estar charlando y de muchos de ustedes que también están allá, es que justo en este entender aquello que parece no real, pero tiene una posibilidad, pero no es una fantasía, estoy cuestionando y planteando nuevas formas de ser, de habitar y de relacionarme, no solo con la tecnología, no solo con el material, sino con el contexto, incluso de plantear cómo me voy a relacionar con esa máquina, cómo me voy a relacionar con una impresora 3D, si ahora puedo meter otras cosas, si le cambio una pequeña cosita y podemos hacer que la impresora sea más abierta, o cosas como hasta nuestras computadoras, siempre lo digo. ¿Cómo tienes esta interrelación con tu computadora? ¿Desde dónde la ves? ¿Cómo vas a intercambiar esa forma de ser? Y entonces, en ese camino, yo tengo siempre artistas a las cuales aprendo, pero también plantean estas nuevas formas de ser desde lados creativos, ¿no? Desde el ámbito artístico creativo, y no necesariamente desde el lado únicamente científico, pero que se implican con campos científicos a tal nivel que están haciendo ya desarrollos. Este es el caso de Diana Scherer. Diana Scherer es un artista maravilloso, su trabajo, ¿no? Ella lo que hace, así se llama la pieza, es domesticar raíces. ¿Qué es esto? Todos, en algún momento, cuando montamos macetas, cortamos la maceta, ¿no? Porque a veces nos dan la maceta así un pedazo de plástico. O nos dan una pedazo de lata, ¿no? Dependiendo de qué maceta sea o de qué raíces. Y cuando nosotros lo cortamos, lo que vemos primero abajo son una serie de raíces que están completamente integradas y que pueden formar incluso una nueva maceta. Pues Diana Scherer se hizo la pregunta, ¿qué pasa si podemos o podemos fabricar telas y textiles a partir de raíces? La pregunta, había ya una investigación científica que estaba trabajando con raíces, pero no estaba, digamos, en ese desarrollo. Ella se empieza a conjuntar con estos equipos y comienza a desarrollar todo un prototipo para hacer textiles a partir de raíces. Es decir, le dan como un stencil a la raíz previamente, usualmente son pastos. De hecho, el taller de Diana es muy bonito porque tú entras y solo son mesas con regaderas y regaderas, y entonces entras y dices, wow, ¿qué es el proceso, no? Y entonces solo ves eso y lleva, porque evidentemente estos son los procesos, digamos, prototípicos. El que tiene en este momento ya es un proceso ya mucho, muy avanzado. De hecho, ya están platicando evidentemente de patentar el proceso porque se pueden hacer telas a partir de raíces. Y otra vez estamos hablando de eso que puede ser, pero todavía no es, pero da otra posibilidad de ser otra cosa, que no es imposible. Porque cuando hablamos de visiones y cuando hablamos de especular, usualmente se piensa que la especulación se va a quedar ahí. Cuando hablamos de prototipo, el prototipo parece que nunca se va a desarrollar en algo más complejo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con materiales do-it-user, y entonces cuando la gente llega a mi taller y a mi laboratorio, la gente me dice, bueno, pero a veces alguien me dice, oye, ¿tú talleres de esos que haces materiales do-it-user pero nunca salen? Esa es la diferencia, no tienes por qué quedarte ahí, es evidentemente ese es el inicio. Hay algo muy lindo que está sucediendo a nivel mundial en el enfoque de diseño y arte, es que la cocina como tal se está volviendo en un espacio de experimentación, se está revalorando el espacio como tal, no la conceptualización que nosotros tenemos de la cocina, ojo, es distinto. Las construcciones que hemos hecho sobre la cocina son completamente distintas, porque tienen que ver mucho con género, pero en realidad es que el espacio de la cocina donde yo puedo experimentar, se está revalorando, se está tomando como un espacio de experimentación, como hace muchos años cuando estábamos experimentando, o cuando los alquimistas estaban experimentando y todo lo hacían en casa, porque no tenían laboratorios especializados. Eso no quiere decir que un material se quede ahí. Diana comenzó en su espacio de trabajo haciéndolo todo muy experimental y posteriormente obviamente se conjuntó a un tipo de botánicos, de biotecnólogos y de gente especializada para desarrollar esto, es decir, no se queda ahí. Este es otro artista desde el lado de Canadá, Diana está en Europa, Juan Peter Hunter está en Canadá. ¿Por qué pongo a estas dos artistas? Porque se hacen preguntas muy específicas y sus desarrollos ya están teniendo implicaciones en el ámbito científico. Juan Peter Hunter empieza a hacerse la pregunta de ¿A nivel celular, a nivel molecular, puedo hacer telares? Y ella se responde que sí. Eso que ustedes ven en el chiquito es un tela biosintético en donde ella comienza a hacer pequeños telares resistentes. Hoy ya sabemos que podemos hacer, por ejemplo, pieles con extracciones de cabello, de ADN, por ahí replicaron, se hicieron una piel de un diseñador famoso y entonces se me fue el nombre, perdón. Pero sí, de McNeil hicieron como un textil y lo hicieron de biología sintética y esto es un poco la comprobación. Pero Juan Peter Hunter se pregunta más cosas. Ella empezó a trabajar con celulosa bacteriana y la celulosa bacteriana, después de la celulosa de nuestro planeta, es uno de los recursos que tenemos más, solo que se produce a través de fermentación y de procesos bacteriológicos. Y ella dice, bueno, ¿qué pasa? Porque la celulosa bacteriana se puede convertir en textil, se puede convertir en papel, se puede convertir en cualquier cosa, ¿no? Yo por aquí traigo el material que estamos trabajando con celulosa bacteriana y que ya lo logramos endurecer y que está, estamos ahora más bien haciendo los prototipos grandes para ver qué tanto funcionan cosas más grandes, no tan chiquititas en caja petri, ¿no? Pero el problema es que no es impermeable. Es decir, si lo mojas, pues sucede la tragedia, ¿no? Entonces, ella se comienza a preguntar, bueno, a ver, ¿podemos meter impresoras 3D en donde hagamos pequeñas piezas y las metemos en el proceso de fermentación? Pues comprobaron que sí, ahí se ve. Esas cosas, círculos negros que ustedes ven, son como pequeños círculos hechos obviamente con un filamento, con un filamento que sea un poco más biodegradable, no los filamentos que usualmente usamos, los empezaban a imprimir en una impresora 3D y después en el proceso de fermentación, el proceso de fermentación se parece al proceso de fermentación de un dinario. Entonces, cuando está creciendo, mete en este pedazo, lo meten ahí, comienza a crecer y se vuelve parte del material. Posteriormente se preguntaron, ¿no es impermeable? ¿Qué podemos hacer? Y en el laboratorio ya lograron poder hacer al menos dos muestras completamente impermeables. Este proyecto todavía no se publica, o sea, sólo tenemos fotos, estamos cercanos a partir del hotel, no hay mucha información, porque él está trabajando con un laboratorio y cuando nosotros trabajamos con laboratorios y logramos cosas, pues hay una serie de convenciones, de protocolos por los que tenemos que pasar. Y entonces debe estar en el protocolo de si lo registran abierto, si van a compartir qué sucedió o si lo van a patentar y no va a estar abierto. Entonces, esa es como todavía la disyuntiva, pero ya se logró. ¿A qué voy con esto? Pone que dos artistas que se hicieron preguntas otra vez y curiosidades, ¿no? Y empezaron a postular cosas, empiezan a tener desarrollos que tienen implicaciones, que pueden incluso tener implicaciones en la industria. O sea, nosotros lo vemos como en pequeñas dosis, pero en realidad tiene implicaciones en la industria. A nosotros nos pasa mucho en el estudio que nos llama, por ejemplo, nos llama gente de Tampún para ver el problema de sarrazo, gente que tiene desechos de mezcal, todo el agave, que diseñamos algún proceso para que recuperemos todo el agave y nos empiezan a llegar cada vez más empresas, sobre todo los pequeños proyectos que son empresas, para dar solución a procesos. También esto me parece muy interesante, porque en realidad en un estudio yo misma planteamos siempre de fondo que hay un espectro creativo y que hay un espectro artístico que se vincula transdisciplinariamente hacia la ciencia y hacia el diseño, pero no planteamos que estamos de manera directa en la industria y sin embargo comienza a suceder, comienzan a decirnos, oye, queremos que veas este proceso y que lo investigues y nos digas cómo. Entonces los acercamientos están comenzando a suceder, porque también tenemos un contexto muy crítico en este momento. Digo, no sólo con respecto al ambiente, sino también con respecto a cómo nos consideramos dentro de ese contexto. Parece que los problemas ambientales siempre están del otro lado y nosotros estamos así como del otro y en realidad es más bien la cercanía a estos contextos, entonces es un poco también por lo que los comento. Este es el material que yo estoy desarrollando, se llama Huevo, que viene de una serie que se llama Ficciones Materiales Funcionales y se llama así porque todo es una ficción, o sea el material, ninguno de los materiales que estoy desarrollando tiene como desde el principio un objetivo per se, es decir, no tiene un objeto utilitario. Nosotros empezamos a hacer muestras como estas y tienen ahorita al final de la charla antes de que empezamos a la charla siguiente se pueden acercar y tocarlo. La idea siempre es como especular qué sucede cuando yo empiezo a hacer mezclas con algo que me dijeron que no podía. O sea, usualmente me dicen, oye esta mezcla con esto no va bien y yo creo que no funcionaría. Entonces parece que a nosotros nos dicen, hazla, mira, y con otra reflexión y ve lo que sucede. Y entonces lo hacemos y lo que experimentamos es que la mayoría de veces sí resulta algo, ¿no? O si resulta bien, o sea, no resulta como algo que nos contaron. Entonces, hacemos muchos ejercicios de especular qué pasa si hacemos lo que nos dijeron que no podíamos hacer. Obviamente tenemos protocolos y demás cuando estamos trabajando cosas un poco más completas. En el caso de este material, se llama, es una palabra que termina de nada clásico, que quiere decir antiguo o viejo, anciano, porque en realidad lo que nos dimos cuenta que es una investigación clara en el trabajo, es que la relación con los materiales ancestrales, que no es un término que existe, es un término que nosotros desde el estudio implementamos, porque existe material y existe ancestral, pero juntos no. Nos dimos cuenta que no existía, nos pareció muy grave, porque los materiales ancestrales los tenemos presentes en todos lados. Es decir, esto está hecho de celulosa material, que viene de una fermentación vieja, pero también está hecha de colágeno y de algunas granitinas y las granitinas las utilizamos en las cocinas desde hace mucho tiempo y luego mezclamos algunos materiales que son como ixtle o cosas muy antiguas, pero que sabemos sus propiedades y las propiedades son las que utilizamos, no solo desde el material. Entonces, como nosotros hablamos de materiales ancestrales, no solo hablamos del material, hablamos del proceso, de conocer cómo se sacaba, por ejemplo, el agave, de saber que tenemos agaves que nos producen cedas y no tendríamos por qué usar solo gusanos de ceda. Lo hacen en África, lo hacen en India, en México tenemos más de 40 especies o 200 especies de agave y no aprovechamos eso, porque solamente tenemos una distancia con esos materiales ancestrales. entonces, en realidad lo que recuperamos es que a partir también de terminologías que se van perdiendo, podamos recuperar lo antiguo de esos materiales. Entonces, este es como el primero de una serie de 5 materiales que van interviniendo diferentes procesos, pero también diferentes clases de materiales. Ahora estamos haciendo investigación con el Sierra Gordo de Guanajuato, y estamos hablando con gente que está en Cuernavaca, que son grupos de artesanos. A veces me sorprenden porque me dicen, ¿pero más con grupos de artesanos? Y yo, claro, podría aprender el proceso ancestral si no hablo con un artesano y que me explique cómo es el proceso de manejar, por ejemplo, la sustancia activa de la niña, y luego nos vamos con equipos de biotecnología y biotecnología y hacemos preguntas muy específicas, como, oye, ¿qué sucede si yo separo esto? ¿Podemos separarlo y eliminarlo? Y no sé qué. Sí, sí se puede. ¿Y cómo? ¿Cómo lo puedo hacer en mi casa? ¿Cómo lo puedo hacer en mi taller? ¿No lo voy a hacer en tu laboratorio? ¿No lo voy a hacer en un lugar complejo? Dime cómo lo hago. Porque así aprendí yo, por ejemplo, a mi tibarraqueo. Yo lo hacía en casa porque la gente de biotecnología me enseñó a hacerlo. Entonces, no sabía que estaba involucrándome en un proceso que se llama biohacking, ¿no? No lo sabía porque eso ya tiene muchos años. Digo, sí, la verdad es que todavía ni siquiera surgía el término, pero así es. Entonces, esta es una parte del proceso del material. Nos lo han pedido ya de Los Ángeles quieren que les mandemos maestras para una exposición porque les interesa especular. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando es que estamos especulando muy bien sobre materiales porque, en realidad, hay un cambio que está sucediendo. No solo es ambiental, también es esta conciencia de cómo me relaciono con lo otro. Los materiales, como siempre les digo, y los procesos, siempre tenemos esta idea del diseño industrial o del diseño de artista que tiene una pieza terminada, no todos, afortunadamente muchos trabajamos en procesos, pero a veces el proceso se va diluyendo y entonces esos procesos hay que recuperarlos en las vías utilitarias. porque, en realidad, siempre les digo, esta mesa está hecha. Ah, sí, a ver. Sí, sí, pero ¿cómo la hicieron? ¿Cómo te imaginas que la hicieron? Entonces, no tienen ni idea. Tan fácil como la nuez de la India. Yo ni siquiera sabía dónde. Cuando vi la nuez de la India cómo crecía, me sorprendí. O sea, ¿saben cómo crece la nuez de la India? No. Pues tarea, llegaba, pierde en su teléfono. Sé cómo nos la comemos. Sí, ¿cómo nos la comemos? Es deliciosa. Pero ¿cómo crece la nuez de la India? A veces la línea crece por fuera, en una planta colgante. O sea, yo estaba de verdad impresionada porque fue una pregunta que me hizo alguien que fue conmigo alcalde, ¿sabes cómo crece la nuez de la India? Y yo, no, tengo ni idea. Sin idea. Yo llegué a casa y me acuerdo, no es de la India. Cuando lo vi, me impresioné. Esto pasa con todo. O sea, pasa con todo. No lo visualizamos. Si no lo visualizamos, hay palabras que ya están muy desgastadas. Futuro. Innovación, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Innovación, ¿no? Ser autónomo, también es una palabra que se puede desgastar porque le fueron poniendo un buen de cosas. Emanciparse, ¿no? O sea, la palabra emanciparse a mí me encanta porque es hacerse, claro. O sea, esa es como la definición real de emanciparse. Y cuando lo piensas así, ¡Uy, emancipación suena súper bien! Pero claro, lo desgastado que hay alrededor, te veo terrible. Pero cuando te haces cargo, es hacerse cargo de todo, ¿no? O sea, hacerse cargo de ti, de tu consumo, desde emociones, desde materiales, desde todo. Entonces hacerse cargo es bien, emanciparse es maravilloso. Y cuando tienes esta relación de trabajo, como muchos de los que vamos a pasar por estas mesas, de alguna manera nos vamos emancipando de los procesos con los cuales nos educaron a través de los materiales, a través de la relación con procesos productivos, a través de lo que comemos, a través de lo que vestimos, a través de la noción de tecnología y de ciencia, porque tenemos nociones súper específicas, a través de la noción del artista. ¿Saben? Hay una cosa que yo últimamente estoy planteando, porque siempre me preguntan, ah, valientariamente, los que van a tus talleres son artistas. No, me encantaría. Pero valientariamente vienen de bicicletas muy disimiles. Y cada vez hay menos artistas. Y esto es porque pareciera que lo que hacemos va a un enfoque más de diseño. Y no es así. El enfoque es súper amplio. El enfoque es para que lo tomes, te lo lleves y lo hagas propio. Es decir, ni siquiera cuando me dicen, oye, ¿puedo tomar bien tus recetas? Pues claro, para eso las hice, ¿no? Porque además yo las tomé en otro lugar, yo les puse mi experiencia, tú las vas a tomar, las vas a entender y les vas a poner tu experiencia. Es distinto. No es esta cosa de, ah, me copió la receta. No, la receta ni era mía. O sea, la receta es de hace más de 100 años. O sea, no es mía. No es de nadie, es de todos, ¿no? Entonces, esto pasa cuando tenemos como un reconocimiento. Entonces, estas palabras que tristemente se van desgastando, sí tienen valores importantes, ¿no? Hay un valor detrás muy importante. Y el valor es que si no reconocemos cómo procesamos todo lo que tenemos, muy difícilmente encontremos otras posibilidades de eso que estamos haciendo, ¿no? Ir un poco de ahí, el reglazo a las piezas que más recientemente estoy trabajando, porque es justo lo mismo. Me decían, ¿pero cómo vas a unir un tema de materiales con ciencia con un tema tan fuerte como es la desaparición de mujeres y luego te vas a aventar un textil? Y yo les dije, pues bueno, fácil, porque me retomo la tradición de los textiles antiguos, mexicanos y andinos, en donde tenían la tradición de a partir de sus materiales y sus textiles, contar historias y contar momentáneamente. Entonces, a la comunidad de la desaparición, que es un proyecto que se activa primero como un taller que convoca solo a mujeres, lo hago así porque evidentemente el problema es muy fuerte entre mujeres, y abordamos la desaparición desde el elemento del dato, el dato como una memoria. Es decir, nosotros estamos dejando de lado que nuestras nuevas formas de almacenar información son memorias históricas y nos proporcionan información valiosa y pareciera que esto pasa en el Sapercibio. Entonces, yo tomo el dato, la visualización de datos para de alguna manera transformarlas en memorias específicas. Hacemos un proceso muy largo, que nos vamos a aventar con Fundación Telefónica y también con el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España, para hacer el proceso del taller durante tres meses. Hacemos todo el proceso de mapeo, ahora lo trabajamos con los equipos de mujeres que se conjuntan allí. Y posteriormente, hacia el final, comenzamos a trabajar, producir el textil, pues ya bajo un proyecto de visualización de datos, que por aquí también anda, quien va a colaborar en un proyecto de visualización de datos. Hacemos todo el proceso de visualización y posteriormente producimos un textil, un textil físico y material, que está basado en los datos, en los números, que producen evidentemente esas cantidades, esas cantidades numéricas. Y bueno, yo casi estoy terminando, no soy tan larga, no soy. Casi, casi. Es que tenemos como 30 minutos, ¿no? Si yo hablo mucho, entonces yo puedo irme a dos horas. Entonces no quería. Esto que tenemos atrás, que es nuestra realidad material, eso que nos decían hace 8 o 10 años a muchos de los que estábamos investigando, que no iba a suceder, que la especulación y el prototipo no iban a funcionar, que muchos no iban a ser vendibles. Estos que tenemos atrás son, obviamente, un imaginario, un imaginario grande e importante de materiales que ya están algunos en el mercado. ¿Tenemos materiales mexicanos? Por supuesto que tenemos materiales mexicanos. Por ahí tenemos una imagen chiquitita donde se ve un pelle, que son unos pelles de agave, que se están usando para biobasados. La empresa es de una chica mexicana, Diosolutions, y Diosolutions está planteando cómo producir y aprovechar el agave mexicano. Por ahí tenemos a Polivión. Polivión es la primera empresa, orgullosamente del Bajío, es que yo vengo del Bajío, entonces le digo orgullosamente del Bajío. Es una empresa de Guanajuato que comenzaron con unos estudiantes que tienen mucha interrelación con Autónoma de Nuevo León, y empezaron a producir un textil que se vincula de bacterias y de misterios de setas. Ya tienen el material, ya lo comenzaron a mostrar, ya es un material que existe, que se está tocando, ahora están en la fase de acero masivo. Los otros materiales están hechos de misterios, están hechos de residuos, de residuos por ejemplo de constructoras, de edificios, ese que tenemos como, que se ve como un tabique, es un tabique que recupera todos los residuos de las obras. Cuando tú haces un proyecto de obra y se quedan un huevo de desechos de cristal, de cemento, recuperan eso para hacer tabiques. Tenemos pues bols de café, lámbar de café, que es un proyecto que así se llama, de café en España, y que ya vende todo el material. Tenemos a Pili, que está trabajando con tintes, a partir de bacterias. Tenemos a los chicos de la India. Hay un panorama que es muy nutrido, porque a veces pensamos siempre en los mismos países cuando hablamos de estos proyectos. Y no pensamos en Filipinas, no pensamos en Asia, en la India, en México, en Latinoamérica. Sin embargo, muy afortunadamente, hay una red muy importante con la cual nosotros ya estamos trabajando en la red latina, que va desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, por ahí menos Uruguay, Paraguay y demás, pero que también están muy interesados. Estamos haciendo una red latinoamericana de gente que estamos produciendo materiales, no solo los procesos, sino que ya los estamos produciendo, que ya están teniendo resultados, y que lo mejor es que ya nos están viendo en otros países, ¿no? Nos estamos visibilizando. Porque también hay esta, como el juicio de, ah, si están haciendo un proceso, pero no producen nada, ¿no? Y nosotros, no, si estamos produciendo. Entonces, un poco también lo que estamos tratando de hacer, es algo que de repente en Latinoamérica no hacemos, es unir fuerza, ¿no? De repente es como, ah, chile, ah, no sé qué falta. Y de repente no nos unimos, no nos conocemos, y no generamos procesos conjuntos. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo, como, ah, yo te conozco, ¿tú me conoces? Ah, te invito un artículo para que te conozcan. Tú me invitas al tuyo. Ah, voy a hacer un seminario. Bueno, pues invitémonos. Y así hacemos una red bastante grande, como para que nos conozcamos todos, ¿no? Este es el último material de ficción que a mí me gusta hablar mucho, porque cuando lo presento luego me dicen, ay, pero eso no existe. Y yo, claro que existe. Es el mineral, el biomineral más reciente de la historia de la humanidad. Tiene solo ocho años, es decir, fue descubierto en el 2010 en una de las playas de Hawaii, y es un biomineral que está evidentemente completamente registrado, catalogado por autólogos y demás, y se llama bioplastic, perdón, plastiglomerado. El plastiglomerado no es otra cosa, la combinación parece de ciencia ficción, ¿no? de minerales y plásticos que están presentes en el ambiente, en la tierra. Y esto es muy tremendo, porque imagínense en el mar, que hay como fuentes de calor muy grandes, y entonces cuando está la fuente de calor, hay un mineral que está ahí presente entre todo lo que hay, pero también hay basura. Y entonces esto se funde, y se vuelve este material. Bueno, nosotros no sabemos el impacto, ni el uso, ni cómo va a implicar este nuevo material en nuestro contexto, pero ya es un nuevo material, que surge casi como de la ciencia ficción, pero que no es ficción, es completamente real. Y no solo surge en el mar, también surge en la tierra, en los bosques mayoritariamente se han encontrado, porque claro, hacen fogatas, hay temperatura, y entonces hay plásticos, hay minerales, hay tierra, y se hace este material. Y de verdad está completamente clasificado que nosotros ya lo realizamos. Yo voy a cerrar la charla, ya, y también daré paso si hay preguntas, si, ¿verdad? Podemos hacer todo lo que ustedes me hagan preguntas. A mí me encanta esta frase, ¿no? Originalmente solo dice museos, pero yo incluí espacios de experimentación artística, y incluiría todavía no solo artística, sino creativa y otras áreas. Se pueden convertir en laboratorios para repensar la sociedad, lugares para mostrar, no lo que ya existe, sino, más importante aún, lo que aún no existe. Y esa es la importancia de que nosotros estemos hoy aquí sentadas, y sentados, ¿no? Hablando de nuestros trabajos, hablando de lo que estamos haciendo, de lo que estamos especulando. Porque muchas de estas cosas, quizás todavía no existen, pero son posibilidades, y van a existir, y nosotros estamos replanteando la forma en que nos vemos a nosotros mismos, donde estamos viendo nuestro contexto. Gracias. ¡Bravo! 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 Y la, 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 la! ¿Crees que en algún momento llegue, como que a una producción suficientemente, a suficiente escala, como para que demos por sentado, digo, de esos tejidos que se ven tan impresionantes, ¿no? Hemos por sentado una mesa que creció, ¿me explico? O algo que creció, o algo que creció, digamos, habitaciones que crecen, cosas así. ¿Tú crees que lleguemos a ese momento? Sí, claro. De hecho, ya estamos un poco llegando, ya estamos un poco ahí, pero todavía no estamos en escalas masivas, porque se está experimentando. Lo que está sucediendo en los laboratorios, a nivel de biología sintética, es el crecimiento de materiales. Por ejemplo, Adidas, cuando publicó su primer tenis hecho de seda de araña, ¿no? O sea, de telaraña de araña, que se llama Biospil, que se supone que iba a salir hace dos años, todavía no sale, ¿no? Pero, en realidad, la investigación ha ido todavía más, digamos, más avanzada, y Stella McCarney hace toda una serie de ropa y de indumentaria el año pasado. ¿Qué sucedió? Cuando iniciaron esta investigación, pues era un prototipo, y evidentemente, imagínense, cultivar seda de araña con las arañas ahí. Entonces, lo que hacen es, sacan la proteína de la seda de araña, la llevan a un proceso de transgénero, de biología sintética, en un laboratorio, la hacen crecer, y de esa manera, se pueden volver y musclar. Ya lo están haciendo también con pieles, ¿no? Pieles que tú puedes decidir en el laboratorio si quieres que sean más fuertes, si quieren que sean más claras, si quieres que sean más gruesas, sin matar al animal, ¿no? O sea, no tendremos que matar animales porque extraímos los procesos. Siempre me preguntan esto, ¿pero qué va a pasar adelante? Bueno, siempre que hay una nueva, un nuevo desarrollo, un nuevo invento, una nueva investigación, va a haber también un nuevo proceso de explotación, y eso lo tenemos que saber. O sea, no hay que ser ingenuos tampoco en el proceso. Lo que hay que saber, es como cuando, o sea, yo siempre pongo el ejemplo del agave, ¿no? El agave del tequila y del mezcal. Bueno, el tequila se nos empezó a terminar el agave, pero eso fue una no proyección de, evidentemente, que puede haber esto. Por ejemplo, lo que está haciendo el nuevo mezcal, es que los productores están previendo que en 20 años ya no va a haber. Y entonces, ¿qué están haciendo? Haciendo procesos de cultivo, de nuevos cultivos, sin llevarlo a un monocultivo que explote la tierra, y entonces, se termine todo. Entonces, claro que sí, esto ya es una posibilidad. Tendremos un sello de cepas crecidas en laboratorio, tendremos celulosos bacteriomas crecidas en laboratorio, porque es posible y se puede. En este momento, solo estamos viendo posibilidades, riesgos también, se tienen que valorar, y también oportunidades de ese material. Entonces, ahora tenemos muestras pequeñas, pero, por ejemplo, el hecho de que hace tres años Adidas haya abierto la puerta a Adidas, o sea, no estoy hablando de un proyecto más pequeño, sino Adidas, con todo esto que es transnacional y puede ser criticable y demás, lo que haya abierto la puerta para nuevos materiales, eso quiere decir que ya lo están viendo, incluso, están viendo ventajas competitivas a nivel económico. Esto es otra cosa. Cuando hablamos de estos materiales, tenemos que verlo a largo plazo como ventajas competitivas. ¿Cómo vas a competir con la industria? Bueno, quizás no vas a competir con la industria de esa manera, pero vas a competir de otra manera. Y está sucediendo. O sea, está sucediendo, hay materiales, y sí, sí es posible, yo lo tengo. Y entonces, hay una discusión ética también, O sea, si crecemos carnes, si crecemos telarañas, si crecemos cosas así, ya tendremos que entrar en otro lugar. Claro, hay procesos y protocolos de ética, y los tienes que seguir, ¿no? Y también tienes que pensar el impacto a largo plazo. ¿Qué sucede? Digo, por ejemplo, los impactos son menores, ¿no? En realidad, en el sentido como del animal y de la tierra, digamos. Pero hay otro tipo de impactos, y quizá impactos que todavía ni son permeables para nosotros. Es decir, que no los estamos considerando, y que debemos empezar a considerar. Es decir, ¿qué sucede si yo hago esto? ¿Qué sucede si yo hago esto? ¿Qué sucede en este nivel? Entonces, empiezas ya a proyectar ese impacto. Por eso yo digo que el futuro no es el futuro a 20 años. Tienes que proyectar ahora. Haces una proyección, y entonces comienzas, o sea, no es solo especular de manera así, literal, no es decir, ah, sí, yo soy especular. No, no, no. Hay que hacer proyecciones. Pero seguro habrá otras implicaciones y hay que pensarlas. Siempre que trabajamos con biología ahora tenemos que pensar en eso. ¿Qué tipo de protocolos éticos sigues tú como...? Cuando tú hablas, hablas de tú como artista individual y también como tu estudio? Sí. O sea, ¿quién crea ese tipo de...? ¿De protocolos? Bueno, en realidad, cuando nosotros trabajamos y colaboramos con espectros, por ejemplo, que puede ser biología sintética o, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con biotecnólogos y biólogos que están en Guadalajara y trabajan impresoras 3D, pero trabajan con elementos de bacterias, nosotros nos acotamos a los protocolos que vienen desde el espectro biológico, porque hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no podemos sacar, hay cosas que no vamos a poder mezclar. O sea, yo experimento mucho y pregunto mucho, pero hay un elemento o un borde en donde yo ya no me puedo salir, porque incluso, aunque yo haga una pieza, la deje en el lugar, ya no la puedo sacar de ahí. Esto es algo que nos ha pasado por los nuevos cultivos de bacterias, ¿no? Como de, ah, voy a hacer un libro que se llenara de bacterias y toda la caja se fuera llenando y todo, y entonces alguien me dijo, ¿y qué tal se sale de la caja? Y yo, bueno, sí, pero la vamos a hacer ya. No, no, sí, pero siempre puede haber un escape. Y entonces yo dije, claro. Y entonces, obviamente, todo el proceso que vamos a hacer afuera del laboratorio no fue posible, porque podríamos tener una contaminación y en la contaminación se implican personas. Y ahí es cuando ya hay riesgos. No es solo que se nos, siempre digo esto, no es solo que se nos ocurran cosas. También tienes que leer ciertos espectros del protocolo y también saber qué espacios vacíos hay. En esos espacios vacíos podemos preguntar, podemos informarnos y comunicar proyectos. También los espacios vacíos son importantes. ¿Alguna pregunta más? Pues yo, yo, más que nada, para nuestro público joven, creo que tu perfil es un perfil que va a generar muchísimo y que genera muchísimo interés, sobre todo en personas que están tomando decisiones. He conocido muchos biólogas, sobre todo chavas, no sé por qué me ha pasado últimamente. Dicen, es que yo estudio biología porque me interesa la ciencia, pero me estoy sintiendo muy acotada por cómo me están enseñando a pensar y cómo están matando mucho una libertad creativa. Y creo que, o sea, ¿qué te deslojaste de ahí? Pero, también es irresponsable, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Porque sí tienen una mente híbrida que es muy difícil encontrar, digamos, los espacios donde pueden, pues, florecer todas estas mentes, ¿no? esto es bien importante porque mucho de lo que nos llega al estudio, ¿no? Es una necesidad personal para vislumbrar todo este proceso de conocimiento que estaba sucediendo. Usualmente, yo tengo esta experiencia de que me llaman, de que me escriben, me dicen, estudiamos investigación, podemos hacer esto. Y de repente, pues, se convirtió en ese espacio donde pudieran llegar. Tenemos mucha comunidad de biología, biotecnología, de ingeniería de materiales, ¿no? De carreras que tienen, como, espectros técnicos en donde, justo, el espectro de conocimiento es como muy acotado. Nos llevan muchas mujeres, hace rato lo platicábamos, Grace, y yo, que es una sorpresa un poco interesante, no un poco, mucho, porque mayoritariamente los talleres están formados por mujeres, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. Pero, esto sí es una responsabilidad. Nosotros mucho lo que hacemos es fomentar el proceso de investigación formada, que tenga una salida, no solo creativa, sino una salida estética y una salida creativa. Pero, cuando digo estética, piensan que tienen que hacer, otra vez, algo estético. Y les digo, no, cuando yo hablo de creatividad, de curiosidad, hablo de cómo tu proyecto lo puedes llevar hasta otro lugar sin que te acortes a lo que te habían dicho desde el inicio. Eso no quiere decir que no cumplas con el protocolo, que no, no generes un proceso dentro de, o sea, hemos hablado hasta gente de la competencia, ¿no?, que han venido a nuestros talleres y que han estado en los talleres de bioplásticos y biomateriales. Y hemos hablado con ellos porque nos parece importante entender cómo es el proceso antes de presentar el proyecto. Por ejemplo, vamos de salud, alguien estaba desarrollando un bioplástico que cuando pegamos a la piel quitaba las implicaciones para las mujeres que tienen quimioterapia o radioterapia, perdón, radioterapia cuando hay problemas de cáncer. Entonces, este tipo de proyectos ya tienen otras implicaciones y deben de conocer los protocolos. Pero si no los conocen y no se informan de lo que tienen alrededor, tampoco, pues, algo que nos plantaba la competencia es que llegan para el proyecto maravilloso y se nos regresan porque nunca vieron los pasos que tenían que seguir. Entonces, ya tienes que hacer unos proyectos en 90 de uno. Entonces, un poco lo que hacemos sí es incentivar la creatividad, sobre todo generar detonantes. A veces, a veces es tan sencillo porque nosotros decimos ¿pero eso no es el detonante? Pues, el detonante es lo que a veces falta porque a veces tenemos como esquemas muy acotados dependiendo de las carreras, incluso dentro del ámbito artístico, o sea, como que nos acotan muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, nos seguimos a esas acotaciones. La ventaja es que yo también tengo una formación muy transdisciplinaria, ¿no? Entonces, mi formación no viene necesariamente de biología. Estudié relaciones internacionales, me especialicé en historia contemporánea, luego de ahí me pasé a cuestiones de multimedia y de performance y luego de ahí me fui a filosofía de la tecnología, luego de filosofía de la tecnología llegué a bioarte, biología y arte, y luego de ahí me fui a materiales y ahora estamos ya hablando ya no solo de biomateriales, sino de cosas un poco más complejas con bacterias, con máquinas que puedan dar esa facilidad y esos procesos. Entonces, ya hasta ahora me meto con máquinas, ¿no? Digo, veo un papá que es de campo industrial, entonces la máquina también es algo que está bien imaginario, pero que voy mezclando una cosa con la otra y también no tengo como estas acotaciones. Entonces, cuando hacemos, si tenemos un protocolo y si tenemos un protocolo y si tenemos un protocolo de investigación, una metodología sobre todo, tenemos una metodología que la utiliza para investigar y desarrollar experimentos materiales, si es que quieren experimentar con un material, pero no todos quieren experimentar con un material, algunos son un proceso, otros son una idea, otros son un proyecto de tesis que el asesor o la carrera la acotó. Entonces, sí que tenemos como esta, digamos, ya disciplina de hacer una metodología en donde sí tenemos metas, sí hay una serie de pasos, pero los pasos no están tan acotados que no nos permitan escaparlos y flexibilizar, pero siempre llegar a un punto. Cuando hablamos de diseño especulativo me encanta esta idea porque dicen, bueno, tú vas a especular y vas a abrirlo, pero hay un objetivo al fondo, el objetivo no es que sea un objeto precisamente, pero hay un objetivo y ese objetivo te permite una cantidad de cosas y en el camino, yo siempre digo, jugar un poco y hacer muchas cosas con estas curas. Gracias. 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 Si tenemos en la misma van a ser solo dos bloques. Ah. O sea, porque como están concatenadas, no, 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 comparte el mismo link. Sí, están todos, todos están en el foco. Sí, también. Eres lo máximo, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir y muchas gracias por la invitación Carmen y por todo este buen esfuerzo para hacer posible este foro que realmente hace falta. y bueno, mi nombre es Amor Muñoz y bueno, es la primera parte de esta presentación, es una introducción hablarles un poco de mí, porque, digo, todo lo que hago tiene un contexto, ¿no? y bueno, yo crecí en el KTP, en el municipio del KTP, viví los primeros 21 años de mi vida, en un ambiente, pues, pues de violencia, en un lugar en donde no hay casas de cultura, ¿no? en un lugar donde no, no sé lo que es realmente justicia social, donde es muy visible la desigualdad social, es un municipio que ahorita está encabezando la lista de municipios con mayor pobreza. aquí es un municipio con muchísimas problemáticas, y esto lo menciono al principio, ¿no? porque fue mi contexto inicial, y debido a esta parte, fue que yo decidí estudiar la carrera de Derecho y ser abogado, como que desde muy adolescente, siempre tuve esta curiosidad, y más bien, pues, pues sí, esta curiosidad por temas de justicia, ¿no? y bueno, primeramente, fui a la escuela de Derecho, pues, anteriormente, afortunadamente, fui a cambiar a la UNAM, estudiación universitaria, en la facultad de Derecho, y afortunadamente tuve un grupo de grandes amigos, que no estaban solo involucrados en temas jurídicos, ¿no? éramos un grupo, y es algo que tiene la UNAM, la UNAM te da una formación bastante amplia y completa, este, es una formación bastante humanista, donde tienes la oportunidad de practicar el deporte que quieras, como desgrima, puedes estudiar el lenguaje, el idioma que quieras, como chino, ¿no? este, y el acceso a la cultura, ¿no? ahorita tenemos el NOAC, el Nucca Roma, el Nucca Campus, y hay una oferta cultural bastante importante, y eso, fue, muy, muy importante para mí, porque yo no estaba tan generalizada por el arte, para ser honestos, yo, cuando estaba en la universidad, no tengo ni idea de lo que era, en el arte contemporáneo, ¿no? por ejemplo, y, bueno, mi formación, fue fundamental, para lo que estoy haciendo, como artista, ejercí, por mi tiempo, como abogada, trabajé en, en un partido político, como abogada, periodista, del órgano policial, y, trabajé en varios, eh, despachos jurídicos, en materia penal, en materia civil, y, honestamente, di cosas que no me parecieron buenas, como que me mataran, este, a los juzgados, a pedir el archivo, y dar un billete, para que me den el archivo de la otra parte, y copiar la firma, o, eh, inventar contratos, todo eso existe, eso existe, y me tocó vivirlo, ¿no? siendo pasante de derecho, eh, y falsificar un contrato, que, supuestamente, se había hecho hace 40 años, entonces, claro, está para mal, conseguir una máquina de escribir, antigua, poner, este, las hojas al sobre, para que salgan amarillas, en fin, esta serie de cosas, que fui viendo, y viviendo, dentro de mi carrera, como abogado, que no me parecieron buenas, y seamos honestos, todos vemos, que hay cosas malas, que son legales, hay cosas buenas, que son castigadas, entonces, este conflicto, entre legalidad, y justicia, eh, fue lo que me hizo desantar, así que, me fui por otro camino, y decidí, eh, ser artista, eh, y, y bueno, también, esta idea de hacer justicia, y cambiar el mundo, no iba por ahí, ¿no? porque al final, tú te insertas en un campo laboral, y, y, no puedes, pero como artista, soy muy optimista, creo que tienes un amplio campo, y un amplio, este, para actuar, para accionar, de manera independiente, y, bueno, yo como artista, trabajo mucho con, bueno, trabajo con performance, con experimentación electrónica, eh, pero también con medios tradicionales, como dibujo, como experimentación textil, ¿no? Eh, y últimamente, unos años para acá, me enfocé muchísimo en investigación, entre, textil, y tecnología, porque, me dio muchas líneas, eh, eh, conceptuales, ¿no? para realizar proyectos, eh, pero siempre con el ingrediente social, ¿no? Y, bueno, los, eh, las temáticas que me han impreso bastante, que he involucrado en mis proyectos, ha sido siempre, eh, lo laboral, ¿no? La labor, la manufactura, los sistemas de producción, y, bueno, esta investigación de textil y tecnología, me dio este ingrediente, de poder conectar, eh, sociedad, y tecnología, y arte, ¿no? Y, bueno, empecé a trabajar, eh, con textiles, con bordados, desde hace mucho tiempo, pero en el campo de lo personal, de lo íntimo, ¿no? Eran más, eh, bordados, eh, retratos, eh, sobre mí, sobre mis, eh, ex amantes, eh, tenía un proyecto llamado amor porno, creo que eso fue bastante, eh, en cierto momento, como formación, como artista de manera independiente, ¿no? Creo que muchas chicas, cuando andan a la escuela de artes, lo primero que empiezan a explorar, también es el, el, el arte de dignidad, eh, como que este tipo de, de temáticas, ¿no? Eh, y, y bueno, el textil, ya después, me llevó a muchas cosas, ¿no? A la parte tecnológica, y, podría parecer muy, sí, ¿no? Muy, eh, disparado, hablar de tecnología y tradición, eh, textil y lo digital, pero, sin embargo, este, pues no, el textil, implícitamente, per se, es tecnología, ¿no? Pongo esta ilustración, también, en relación de que, cuando hablamos de tecnología, hablamos de, pues, de todas estas innovaciones, sofisticadas, hechas en países, y, ¿no? Esa es la historia, la tecnología, que, que conocemos, normalmente, pero, hay otra historia, sobre la tecnología, que se crea de manera paralela, ¿no? Que son todas estas, eh, inventivas, o adaptaciones, eh, bastante inteligentes, ¿no? Eh, en el tercer mundo, lo que llamamos apropiación tecnológica, ¿no? Y, pues, que también en este mundo, de objetos, eh, bueno, hay objetos viejos, objetos nuevos, las tecnologías, este, emergen, eh, aparecen, se desarrollan, eh, se desaparecen, o continúan, se mutan, se mezclan con otras, entonces, por ejemplo, estamos conviviendo con, lo viejo, y con lo nuevo. Y bueno, eh, voy a mencionar, eh, dos referentes, muy importantes, históricos, sobre la relación textil-tecnología, ¿no? Eh, eh, este telar de Yacar, creo que es el objeto que todo mundo, todo mundo cita, este, es un, un, bastante obligado, es, es un telar, tiempos de la revolución industrial, eh, se empezaron a crear toda esta serie de telares, eh, y aquí, podemos hablar ya de las primeras computadoras, y de lo que, cuando nos referimos a programación, también, esto es un, un ejemplo, bastante afinado, estos telares, trabajan con estas tarjetas perforadas, ¿no? Entonces, aquí hablamos del sistema afinario, ¿no? Aquí vemos, este, muy claro, este sistema, y, bueno, eh, otro ejemplo, eh, que es, porque he estado trabajando bastante, con este referente, un proyecto que, que dice la Bauhaus, respecto al trabajo de Annie Albers, eh, y la memoria, y, bueno, estas son las memorias, este, las Core Magnetic, que son, realmente, verdaderos telares, son telares, eh, con cobre, y con, núcleos de magnetos, y, bueno, estas son las memorias, con las que trabajaban las computadoras IBM, en los años 50, entonces, son una verdadera artesanía, y la manera de manufacturarlas, era de manera artesanal, y, pues, es tal cual, eh, un telán, ¿no?, y, bueno, me gusta mucho este referente, ¿no?, hablando de, de, de la memoria, la memoria digital. Entonces, de, de, de estar, eh, enfocada, a estas temáticas de identidad, eh, trabajando con el cárcel Constantino, un artista electrónico, este, un gran ofrenda aquí en México, en Latinoamérica, este, trabajando con él, este mundo, ¿no?, de electrónica. Porque también mi investigación está enfocada al dibujo, al campo expandido del dibujo. Y cuando conocí lo que era un esquemático, eh, un PCB, me, me causó fascinación. pensar que, pensar que estos dibujos sobrepasan el simple hecho de ser una representación de un dibujo, pensar que el dibujo se puede expandir a la funcionalidad, hacer una máquina, hacer un sistema, hacer un lenguaje, hacer un código, ¿no?, y que, funcionan. Entonces, entonces, así empezó este romance con los textiles electrónicos. Por ejemplo, cuando googleas textiles electrónicos, te va a salir esto en la búsqueda. y, sí, la mayoría, casi toda la gente que se dedica a los textiles electrónicos, se ha enfocado a los wearables, a la tecnología vestible, un wearable, ¿no?, eh, o este tipo de, de cosas más, de diseño, eh, y de moda. Sin embargo, a mí, no me interesó para nada esto, honestamente, eh, no me interesó, eh, involucrar en mi investigación. Más bien, quise yo tomar el textil y electrónica por otro lado, ¿no?, llevarlos a más bien a proyectos de un impacto social y de crítica, eh, política, económica. Este, pero el primer ejercicio de esto fue un proyecto que se llama esquemático, simplemente fueron unos esquemas de tres metros, eh, eh, y es un proyecto con el cual obtuve un apoyo en el Centro Multimedia. Me encanta mencionar esta anécdota. Para ser honestos, yo propuse ese proyecto al Centro Multimedia sin saber nada de electrónica. Esta foto, para ser honestos, es un fake. Ajá, no es verdad, o sea, no está pasando nada. Entonces, hice una simulación, hice un esquemático con algodón, este, había comprado ya un hilo conductivo, eh, descubrí que había un hilo que conducía electricidad, pues, lo compré, pero no sabía nada de electrónica, no tenía idea de lo que era un transistor, un capacitor. Así que, escribí un bonito proyecto, que esas son las herramientas que te da haber estudiado de derecho, ¿no? Escribir un buen proyecto, argumentarlo, quizás, ¿no? Eh, ya alguien le publicaron los resultados del apoyo, pues, SAS, que me dan el apoyo, ¿no? Pero, dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Qué padre que me dieron el apoyo, pero ¿ahora qué voy a hacer? Porque, además, prometí unas piezas de tres metros, ¿no? ¡Ja, ja! Todo estaba en problemas. Pero me encantó, me encantó, porque eso fue lo que hizo, que aprendí de electrónica, y electrónica flexible, ¿no? Electrónica blanda, que es con textiles. Eh, cuando hay talleres de e-textiles, y se meten ingenieros, eh, llegan un poquito, a veces, ¿no? Tienen que saber todo. Este, y a la mera hora son los que más sufren, porque, no se imaginan, de, la diferente aplicación que hay, entre la electrónica dura, y la electrónica blanda, y los pobres están sudando, y, y en vez, no es lo mismo soldar, ¿no? Una, este. Ok. Eh, estar soldando, estar cosiendo, ¿no? Estar cosiendo con, con lo productivo. Pero bueno, una vez que superé esta prueba, es estos sistemáticos, estas gráficas, este, funcionales, pues, eh, ya, dije, tengo que hacer algo, que sí tenga un impacto, este, yo soy súper fan de, Superflex, y yo soy del día de Pilar, que tiene que accionar, tiene que ser acción, Y, y bueno, empecé a generar una serie de proyectos, yo les llamo proyectos especiales, porque no es obra, no es sólo como que ni obra, ¿no? Son colaboraciones, son proyectos, eh, colectivos, y, bueno, eh, tenemos estas tres esferas, ahora, ¿no? Entre, el arte, la sociedad, la tecnología, y bueno, eh, en este diagrama, podemos ver, cómo, se están dando estas mezclas, ¿no? Entre, eh, arte social, arte tecnológico, empoderamiento social, hasta crear toda una mezcla perfecta, y llegar al activismo, pero hablar de activismo, es bastante delicado, a mí me han clasificado, en ocasiones, eh, como activista, artista y activista, este, pero la verdad, es que eso, es un papel fracaso grande, yo no me considero activista, para ser activista, realmente, hay que estar comprometido, pero de verdad, ¿no? es una cosa de vida, ¿no? Este, yo, yo no me considero, este, eso, y bueno, les voy a hablar, de algunos proyectos, eh, en donde, se hace este tema, de arte, en sociedad, y tecnología, eh, este primer proyecto, eh, que les va a hablar, super flex, eh, es el colectivo, de Dinamarca, eh, que ha hecho una serie de proyectos, muy, muy interesantes, también con consecuencias, eh, algunos con consecuencias medio complejas, llegar a cuestiones jurídicas, contratar, este, abogados, y, y bueno, en este caso, eh, es hablar de este proyecto, Super Gas, es un referente, de proyectos, eh, sociales, y artísticos, ellos fueron a una comunidad en Tanzania, y empezaron a trabajar con un grupo de ingenieros en, en África, eh, para hacer estos tanques, eh, biogás, y, bueno, la gente aprendió a hacerlos, se instalaron en, en, en la comunidad, y, y listo, este, esto se, esto se, esto creó un modelo, que se fue replicando en, en, en otros países. eh, otro, eh, proyectos, supongo que todos ya, bueno, mucha gente conoce este proyecto, ¿no? Viruzón, eh, que es un proyecto de, 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 un regazo, que por excelencia es el artista, ¿no? de, de la luz, holacur, eh, se asoció con un ingeniero, para realizar este, este proyecto, realmente es, es un negocio social, eh, y bueno, eh, ahorita ya ha tenido un impacto global, y, empezó igual en la comunidad en, en, en África, pero esta, empresa, consiste realmente, se diseñó este, esta lamparita, este pequeño sol, que es una, pequeña lámpara, pues, trabaja con energía solar, una batería recargable, y, bueno, eh, este sol, se vende, en el primer mundo, en las tiendas del primer mundo, que vas al Moa, en las tiendas del museo, en Japón, en todos lados, venden esta lamparita, que vale como unos 35 dólares, entonces, el primer mundo, asume el precio, para el tercer mundo, ¿no? Entonces, por otro lado, estas lamparitas, se venden, en varias comunidades, en África, este, pero se venden a un precio, bastante accesible, para estas comunidades, o sea, no es una cosa de calidad, de llegar, y regalar, y llegar con un, este, bueno, si de esta manera, sino, que si la gente, compra del objeto, pero, el precio, es bastante accesible, ya que la gente, que lo compra, en estas tiendas del museo, está asumiendo, otros costos, ¿no? Para que, ellos puedan acceder, a la electricidad, yo lo sabía, es un poquito, más de un millón, de personas, en el planeta, que no tienen acceso, a la, a la electricidad, es interesante, porque, bueno, la electricidad, es un derecho humano, también la electricidad, es un derecho humano, este, y pronto, el internet, va a ser un derecho humano, también. Otro proyecto, es de, mi querido, Eugenia Pizelli, es mexicano, hace mucho, ha estado mexicano, en Barcelona, empezó este proyecto, hace muchísimos años, en Tanzania, se llama, Ojo Voz, y bueno, esta es una aplicación, una plataforma, este, que busca generar, eh, comunicación, entre, los campesinos, en Tanzania, frente a, la situación, del calentamiento global, del cambio climático, este, con teléfonos celulares, no smartphones, sino más, este, básicos, ellos van documentando, día a día, lo que van detectando, en el campo, no, es, eh, y van, eh, estudiando mucho, estos cambios, eh, y platicando, en la comunidad, pidiendo soluciones, este proyecto, específicamente, a mí, me parece, bastante ejemplar, Eugenia Pizelli, lo ha hecho muy bien, porque el problema, y yo ahí me incluyo, es que es muy difícil, y es una gran responsabilidad, trabajar, hacer proyectos, de arte social, está ahorita el boom, de los, eh, diseñadores, que van a comunidades, este, no, comunidades indígenas, y te lo venden de social, ah, sí, ya voy, ya vamos con comunidades, estamos haciendo bolsas, estamos haciendo esto, y, y, y un poco, juegan, bueno, al activista, pero, este, yo no he entrevistado, o sea, se me hace terrible, lamentable, porque, realmente, lo que se está haciendo, es una relación laboral, ahí no estás empoderando a la comunidad, o sea, las diseñadoras, no son las artesanas, las, las de la marca, la de las ventajas de la venta, no son las artesanas, simplemente están insertadas, en un sistema, en la quila, también, este, se les paga, por hacer un trabajo, y punto, este, entonces, es muy delicado, estos, estos proyectos sociales, hay que tener sensibilidad y tacto, y también está la parte de continuidad, no llegar a la comunidad, hacer la acción, documentarlo, y sas, chao, ahí se ven, este, lo presento en el museo, veo la pieza, increíble, no, sino, hay que darle continuidad a los proyectos, y para darle continuidad, hay que aprender a soltar el proyecto, o sea, ya no es el proyecto, nada más de Eugenio Pizelli, en Puerto Rico, en Puerto Rico Muñoz, es un proyecto, eh, el cual, es importante, que se apodere de la comunidad, y Eugenio, lo ha hecho muy bien, él logró que, ojo vos, lo empezara a administrar, también, el gobierno de La Saña, entonces, hay ahí como, ya, un vínculo, ¿no?, un trabajo, un equipo, entre, el artista, este, y esta institución gubernamental, y los granjeros, ¿no?, este, entonces, mediante eso, es que ha logrado, Eugenio, también darle continuidad, ¿no?, y si, eso es, como que siempre, uno está cogeando de ese lado, por ahí, cómo darle continuidad a estos proyectos. Bueno, ahora les voy a hablar de, de, tres proyectos, que he trabajado, en estos últimos años, primeros, se llama, Maquila Región 4, y, bueno, Maquila Región 4, busca, recrear un fenómeno social, a pequeña escala, y, bueno, la, Maquila Región 4, realmente, es una intervención performática, en el paisaje laboral, en zonas marginadas, ¿no?, o en la de la Ciudad México, por ejemplo, estuve trabajando en Plava, en, 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 Estapalapa, en Mica Alta, en Los Verdes, y, bueno, todos sabemos, eh, qué trata, ¿no?, el fenómeno de, la Maquila, ¿no?, en la frontera norte del país, eh, son todas estas fábricas, en general, norteamericanas, que cruzan, la línea fronteriza, eh, por, una simple razón, ¿no?, porque los salarios son muy bajos, ¿no?, si habría una maquila en Estados Unidos, no es igual de habitual, eh, abren estas maquiladoras, y, claro, en México es más fácil, eh, disminuir los derechos laborales, ¿no?, eh, pagar un salario terrible, eh, en México ganamos, o sea, es como el 8% del salario de Estados Unidos, y, bueno, también tienen estos beneficios fiscales, estas empresas, ¿no?, y, pues, los trabajadores viven en condiciones, eh, terribles, ¿no?, hay maquiladoras en las que no los dejan entrar con su botella de agua, no puedes tomar agua durante la jornada laboral, porque, si te vayas al baño, y, si el baño implica tiempo, y el tiempo implica dinero, ¿no?, es un costo para la empresa. Ok, entonces, esta maquiladora, este, pues, eh, ofrece trabajo, pagando el salario de Estados Unidos, ¿no?, es este experimento, eh, ofrecer, bueno, a la gente, contratarla, es una, fábrica pirata, por eso llevan la bandera negra, la gente tiene un contrato, pero hay que saber muchas cosas a nivel realidad, país, cultura, laboral, la gente no lee el contrato, hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe escribir, mal, entonces, hay que saber estos detalles, y también, te das cuenta por qué, también hay mucha violación de derechos en el país, ¿no?, pero eso es muy importante la educación. Y, y bueno, eh, este es el tabulador, eh, este tabulador es viejo, es del 2011, imagínense, ahorita el salario en Estados Unidos está en 14 dólares, ya que del 2011, para acá, pues, se dobló, el valor, eh, bueno, salarial en Estados Unidos, en México del 2011, ahora, ¿cuánto va a subir el salario? ¿Veinte pesos? Veinte pesos. Es como... ¿Cuánto, cuánto bajó el poder adquisitivo? Terrible, ¿no? Entonces, bueno, eh, la gente, se forma, en la maquiladora, eh, reciben una pequeña capacitación, reciben el material, y, aquí sí, tienen que hacer lo que se dice, ¿no? Si es, realmente replicar, eh, la maquiladora, ellos, eh, manufacturan, eh, circuitos, estiles, electrónicos, este, y, bueno, eh, hacen todas las manufacturas, trabajan durante tres, cuatro horas, y, bueno, al final, se hacen estos circuitos, logran realizar estos textiles electrónicos, pero lo importante de estas piezas, que ellos manufacturan, en la maquila, es que, en el estudio, les apuntamos este pílico, ¿no? este código, eh, con información, del trabajador, porque creemos, que es muy importante, también, rescatar, esta pieza, de acuerdo, nos olvidamos siempre, de los sistemas de producción, ¿no? Cuando piensas, en comprar un producto, piensas en la marca, piensas en los materiales, en la mirabilidad, en el precio, pero nunca pensamos, en la historia de vida, que hay atrás, eh, de este objeto. Eh, entonces, muy bueno, eso, les voy a poner el video, del proyecto, cómo, cómo se activaba la pieza. ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de Matila Región 4, hice este proyecto de Yucatec, entonces tuve la red de Valor. Bueno, fue la aventura de venir a la península de Yucatán. Porque volviendo al tema, no se trataba de ir un día a Yucatán, a salir y regresarme. y es un proyecto llamado Ducatán, pero que sí tomé la decisión de mudarme a Ducatán y empezar ahí este laboratorio de tecnología comunitaria. Y bueno, este proyecto ha sido bastante interesante, ya es otra exploración muy parecida a lo que es Ducatán, que realmente es un proyecto donde busco mezclar tradición con tecnología, con innovación, y un laboratorio de tecnología con mujeres artesanas, en donde ellas se puedan moderar, recibiendo conocimiento de ingeniería y poderlo aplicar directamente a sus productos, a su producción, no a la de otra persona. Entonces, bueno, me interesó muchísimo la península de Ducatán para trabajar con energía solar y al mismo tiempo trabajar con la fibra de la región, que es el energén, el oro verde. Y bueno, este laboratorio es algo muy sencillo, en un patio casero, simplemente hay un par de mesas que nos reunimos con estas mujeres artesanas. Ellas trabajan para el taller maya, la fundación de asientas, que es de Banamex, allá en Ducatán. Y bueno, ellas tejen, el telar de cintura, manteles en enequén, con bolsitas. Y bueno, a ellas les encantó de inicio la idea de poder trabajar con un hilo que permite, bueno, que en el que pasa electricidad, pensar que hay un hilo en donde fluye electricidad nos parecía como extraño. Entonces, fue un ejercicio bastante bonito a nivel dinámico con ellas, el laboratorio, porque, pues uno da talleres de electrónica en la Ciudad de México, no te das cuenta de muchas cosas. Y hablando con ellas, surgían muchas curiosidades relacionadas a lo natural, al entorno de ellas, al entorno natural. Y empezamos a hablar de electricidad, pero hablando de la naturaleza, ¿no? Y sí, claro, claro, el inventor tiene muchos conceptos relacionados con la naturaleza, ¿no? Como flujo eléctrico, corriente, ¿no? Están relacionados al agua. Y fue muy bonito este proceso didáctico, porque aprendí mucho de ellas. Intercambiamos conocimiento, y lo importante de estos proyectos es eso, es el conocimiento. Creo que el conocimiento es el factor que hace que se empodere la gente. Porque el conocimiento es algo que nadie te va a quitar. Tú llegas, entregas un equipo de sedas solares o cocinas solares, y tú estás entregando objetos, y son objetos con los cuales las comunidades no se sienten identificadas. Por ejemplo, un problema que hay en Cedesol, conocía a una persona que se hizo rica, vendiéndole a Cedesol cocinas solares. Pero esas cocinas solares las usan las comunidades y no las usan. Sobre, las personas prefieren prender candela y hacer su flujol con cuerpo en una hora, ¿no? Pero también no lo usan porque no sienten una conexión. O sea, estos objetos tecnológicos son muy fríos. No hay una relación, no hay algo que nos funcule a ellos. Entonces, en las comunidades no le encuentran sentido cruzarlos. Y un objetivo dentro del proyecto de biblioteca era generar un lazo, un vínculo emocional entre el objeto tecnológico y la persona. Y cómo vas a crear ese vínculo emocional con la tecnología haciéndola. Entonces, aprendieron a hacer estos ejercicios con energía solar y aplicarlos a sus textiles con Eneken. Hicieron una serie de paneles solares con Eneken y lo productivo, celdas flexibles, ¿no? Y los usan, los usan. Yo tengo contacto con ellas, son mis amigas, las quiero mucho. Nada más que cuando hace mucho calor no voy tan seguido para allá. Yo vivo en Mérida. Yo vivo en Mérida, pero bueno, sí, es como un mundo de transporte público y en Ancaníkida. Y bueno, aquí vemos cómo se mezcla lo tradicional con lo nuevo, y lo productivo con el gel. Y vamos a ver rápido el video del proyecto. Ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Preguntario? 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 Yo sí. Vale. O sea, sí tenía varias preguntas preparadas, pero de repente tanto lo... ¿no? ¿No? Me parece muy interesante esa... lo que has comentado antes de... de no encasilar que en activismo. Yo creo que tienes un poco... pienso lo mismo porque... cuando tienes gente tan activista se... son más de mensaje que de acción. También has dicho que te dije que la pelante se la acción es. Pero al mismo tiempo también has dicho que hay... que falta continuidad en los proyectos activos. ¿Qué crees que tiene que pasar para que esa continuidad... Fácil. Tiene que ser el artista, tiene que ser también las cuestiones culturales, los fans, los patrocinadores, tiene que haber una conjunción planetaria para que... Sí, no es fácil, pero sí, ahí yo creo que es ya soltar el proyecto tú como artista. Digo, a menos que tengas que seguir ahí presente, pero la verdad es que la idea es hacer proyectos horizontales. Yo creo que ya es dejarlo, soltarlo a la comunidad con una institución. En este caso, en Nucaroma, la verdad es que Cecilia lo ha hecho de una manera muy responsable, muy respetuosa. Está ahí, ya muy en contacto con ella, muy al tanto, y ahí ha funcionado muy bien. Ya a una respuesta más amplia, no sé cómo se podía dejar. Si se llegara a hacer ya nivel estatal yucatán, a nivel regional, en el sudeste mexicano, sería un trabajo litánico, pero sí, la idea es vincular el proyecto a las instituciones y soltarlo. Una fuerza. Y, está ahí, ya. Sí. Pero yo sí con el micrófono porque luego cuesta escuchar. Gracias. O más bien, perdón. Perdón. un poco abriendo la plática o viendo posibilidades de lo que significa continuidad y vinculación el desafío también puede ser porque son cosas que están en contextos de economías de muchos tipos de economías abrimos caminos de economías simbólicas pero no trabajamos las economías reales las dejamos siempre en esa cápsula, en esa burbuja hermosa, utópica, posible y filantrópica creo que parte de nuestro trabajo también para nosotros, no sé, a mí también nos pasó eso en el trabajo con la comunidad que la única vía real era que encontráramos nuestra abundancia porque hay abundancia y en las comunidades también de mucho tipo de la abundancia de interés de lo que quieras pero también de la posible abundancia del mundo material y nuestro trabajo es llegar hasta ahí también a veces es un desafío bien fuerte porque si no si lo dejamos siempre alguien lo va a tomar ellos lo van a tomar van a seguir su camino al final pero ese es el experimento más interesante también nosotros como economía creativa es como inventamos fuentes de abundancia que no vivan en una burbuja de conexión y vinculación y si le pones un alfiler y también para nosotros innovar nuestras concepciones de mercado de economía de transacción de intercambio etcétera bueno eso y como gobierno también ¿no? o sea ¿cómo? porque es muy difícil que como que lo hermoso lo hermoso del proyecto y porque funciona es porque es a un nivel pequeño cuando lo quieren hacer a nivel enorme entran ya a las instituciones como Cedesol y demás que no tienen no han podido construir los mecanismos para evitar el asistencialismo y todas estas cosas que tan mal hacen y que se vuelven como digamos casi que campañas políticas con vidas ¿no? ahí yo creo lo que o sea lo que yo veo que nos hace falta ahorita que estoy dirigiendo una institución es más contacto con artistas a mí me parece bien la idea de que sueltas un proyecto que tienen que aprender a soltarlo pero también creo que lo que hace mucha falta es una presencia ya no es lo mejor constante de tierra pero sí una presencia y un vínculo con la institución precisamente para irlos educando porque yo creo que así como el Perú les están compartiendo el conocimiento con estas comunidades hay que compartir conocimiento nosotros aquí en CESA nos sentimos muy solitos en ese sentido porque otras instituciones no lo quieren volver como una cosa asistencial y eso es lo que les interesa y a ver nosotros mismos nos echamos para atrás porque es irresponsable socialmente entonces yo digo hagamos el diálogo y veamos cómo lo podemos hacer de manera que sí el alcance sea hacer el trabajo e irlo dejando también como institución de manera que no esté a capricho del gobernador porque es complicado o sea el gobierno federal puede entender una cosa de una manera pero el municipal de otra y el estatal de otra y todo eso complica muchísimo la cosa que hace que no funcione más allá de esa vía de programa chapa la verdad perdón pero son programas que al final son nacidos muchos estos programas gubernamentales y tal realmente no tienen un estudio real o no se preguntó de lo que realmente necesitan o viven las comunidades pero ahora que hablamos del asistencialismo también olvidé mencionar algo interesante respecto a lo de las armas las comunidades tal por ejemplo con A es un ejemplo muy claro con A estaba antes con la culta llega a Peña Nieto y lo pasan a Ceresón pues ya el tema de arte popular otras populares no hay cultura ni nada que no mandan o marginal al desarrollo social entonces es como una falta de visión y de respeto a todas las comunidades y artesanos a hacer eso o sea no cuesta ese sol afortunadamente arrancar a Fausto ahora va a pasar de nuevo a la Secretaría de Cultura que me parece muy bien y a ver que pasa pero si habla ya de política y de sí es muy complicado y claro cuando entran las competencias de poder municipios estatales generales nacionales y tal yo quiero enter pero bueno están conversando un poco pero si lo importante es que las comunidades al final que por un momento la institución le dé seguimiento pero también lo suelte como dices es que eso sea un patrón permanente y se transcrita ya como en realidad sí y luego los representantes para tenerlos agravados ¿no? pues eso como hace falta que se va a vivir allá que no nada más hace un proyecto artístico de una sola vez como una anécdota que se va a ver muy linda en el currículum y que hasta cierto tiempo es irresponsable porque estamos llevando conocimiento y tecnología a las comunidades y eso tiene la comunidad es así es una decisión muy interesante gracias gracias hay una pregunta gracias muchas felicidades bueno tenemos hace tres días que salió Angélica Rivera a decir que a Enrique Peña Nieto le gusta mucho el arte y que por eso se casó con una actriz bueno un problema que nosotros bueno algo que se está atendiendo ya desde la UNAM por este proceso de que ya todo el mundo quiere hacer su tesis indigenista o con comunidades rurales y ya me voy al cerro y me quedo ahí tres meses bajo conclusiones tesis titulación algo que estamos abordando todas las academias de diseño dentro de la UNAM es no me voy a la comunidad rural y les pretendo enseñar a vender sus artesanías ancestrales que han vendido por siglos por décadas pero yo estudiante que nunca he vendido nada en la vida les voy a enseñar cómo vender artesanías y de eso es mi proyecto de administración mercadotecnia ingeniería o de diseño se enseña a hacer artesanías y venderlas a buen precio ya Oscar Hagerman porque es una eminencia en la arquitectura y el diseño dice la arquitectura y el diseño no se trata de hacer objetos o estructuras vistosas o llamativas se trata de dignificar la vida de las personas él a través de sus diseños en este caso a través del arte o las artesanías vemos que se cumplió ese fin tú le aportaste la tecnología los paneles la técnica y ellas ya lo hicieron suya ya ellas lo desarrollarán por su parte y puede que en unos 30 o 20 años veamos que estas muñecas estas artesanías tienen una evolución algo que dice Hagerman él hizo por ahí una silla hace 60 años se la fusilaron los artesanos y 60 años después vemos que esa silla está en todas partes él dice de eso se trata el diseño yo lo abstraje de las comunidades y regreso a las comunidades aquí lo vemos perfectamente aplicado interesante comentario gracias ¿alguien más? bueno pues muchísimas gracias gracias aplausos 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 Hay veces que sí son involantes. ¿En dónde? Hay veces que sí son involantes. Bueno, yo creo. Sí, pero en este caso... La mandí. ¿Cómo es espacial? Sí, en el mandí. Hola, gracias por venir. Gracias a Carmen por la invitación y por el interés. Un agradecimiento a que vinieron a través de ser breve. Bueno, a mí me interesa más la conversación en realidad que el honor. Y creo que en muchos de mis proyectos intereses se refleja bastante. De hecho, el mismo título de mi charla-conversación es inteligencias múltiples y la virtualidad como vocero. Y bueno, ya se evidencia un poco uno de mis grandes intereses, que es la inteligencia. Y bueno, no nada más artificial, sino las inteligencias colectivas que permiten en los que son muchos fenómenos de los que vamos a escuchar y de los que hemos visto en las charlas anteriores. Y bueno, si googleamos rápidamente inteligencia artificial, nos van a aparecer cosas que probablemente no tienen nada que ver. como figuras antropomorfas, como parodias de los que nacen, etc. Y bueno, ¿por qué me interesa mucho este tema? Porque, bueno, me di cuenta que permeaban muchos de los procesos en los que trabajo y que hay paradigmas, pues no nada más en los que necesitan, sino... Por ejemplo, está este fenómeno de la gobernanza o de las tomas de decisiones de datos drivers. Es como si pensamos un poco cómo funcionan todas estas cosas que podríamos englobar como diseño del futuro, que está muy en moda. Tenemos el pasado, que son los datos, y un escenario al que queremos llegar, que es el futuro, ¿no? Y me di cuenta que me incomodaba un poco lo poco democrático y como los sesgos que hay en estos procesos en los que los datos condicionan el escenario al que queremos llegar. Entonces es un poco como recursivo, ¿no? No nada más como un condicionamiento, sino como... de alguna forma acota muchas posibilidades que ya el pasado definimos de alguna forma, y que deja poco lugar a que emerjan cosas nuevas. Entonces es muy raro porque supone que estas iniciativas datos drivers son parte de un fenómeno de innovación muy amplio, pero, no sé, ¿no? Mi impresión es que, en realidad, un poco lo puede hacer. O son parciales, o sea, son una experiencia incompleta para diseñar un escenario futuro. Bueno, creo que la palabra embogada de la década es especulación. La hemos escuchado mucho y es otro de los componentes que están en mis proyectos. y, bueno, las distintas comunidades con las que he tenido contacto como que les causa demasiado conflicto escuchar esa palabra no solo de mí, sino de los artistas, sobre todo, o de profesionales que provienen de otras áreas del conocimiento porque tienen un sentido un poco despectivo, ¿no? Especular suena, o sea, por ejemplo, a mí, neurocientíficos o programadores o gente que es, entre comillas, no se siente propia de las disciplinas creativas, este término les suena como algo arbitrario. Y, pues, a mí me gusta replantearlo como también la misma idea de inteligencia. De hecho, la hemorocía de especulación es muy bonita porque es espéculo, que es como especiar un poco aspectos de la realidad que no podemos ver directamente. Entonces, es una especie de herramienta con la experiencia directa. Y, de hecho, también, bueno, parte del título de la charla tiene que ver con la virtualidad. Y me gusta pensarla con un campo de posibilidades. Es decir, por ejemplo, la idea de ficción que desde la ficción científica o desde la literatura de anticipación proponía escenarios futuros de estadios imaginarios extrapolados del presente, tenía como esa connotación dicticia como no real. Y, de hecho, es como la forma en que nos hiciéramos una encuesta que lo pensábamos así, ¿no? Como que lo dicticio es lo puesto de lo real. Y lo que pasa ahora con la ficción y con la especulación es que están empujando un poco a la realidad a crear nuevos términos y no nada más términos, sino como campos de pensamiento para explicar a lo menos que nos cuesta nombrar y que lo que hablen en estos conceptos. Y, bueno, otro aspecto que está muy presente en lo que hago, y voy a retomar algunos de los siglos que me interesan mucho y que tienen que ver conmigo también, que mencionaba Edith, que la cuestión es la ejeculación y de la colectividad y de la pérdida de control sobre la autoridad de algunas de las cosas. Bueno, no pérdida de control sobre la autoridad, sino como que más bien la colectividad. Me gusta pensar qué define o genera las condiciones para que, en este caso, mi trabajo argentino. O sea, creo que me cuestiono mucho la individualidad y el producto de las cosas. Y, bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre la inteligencia colectiva y, bueno, de la inteligencia embebida, que poco a poco voy a ir detallando. Bueno, hay productos de la inteligencia que, para empezar, es un fenómeno que ahorita se está clarificando mucho con la emergencia de la inteligencia artificial, porque nos está haciéndonos cuestionar que es la misma inteligencia. Y, en realidad, lo que tenemos, un poco regresando a lo que ciertas narrativas, producciones nos están diciendo que es, o ilustrándola incluso, es que, bueno, pienso que la presencia de inteligencia que precede mucho a la caricatura, y bueno, no es un término despectivo decir caricatura, o decir que la inteligencia artificial, que los desarrollos más recientes son una caricatura de la inteligencia biológica. Pero toda esta corriente de inspiración, pues tiene una razón de ser muy específica, y es que la inteligencia natural es tan avanzada que los sistemas artificiales están siendo, en realidad, sistemas expertos o dedicados. ¿Qué quiere decir eso? Que están cumpliendo tareas muy específicas. Y es impresionante ver un poco como la distancia que hay entre la expectativa que nos ofrecieron las ficciones y las narrativas, y el estado real, digamos, de los sistemas que hasta este momento hemos desarrollado. Y esta ilustración es una mina de criptomonedas en China que, bueno, nosotros pensaríamos que la tecnología de blockchain iba a ser, que surgió en un momento muy crítico, en el que la economía global estaba por derrubar en el 2009, y que iba a ser una salida o una alternativa, hablando de escenario, bueno, esta vez tangible. Y, bueno, el mérito que ATENI tuvo fue descubrir o hacernos ver las posibilidades que se podían abrir, y, aunque esta misma, aunque la iniciativa, por ejemplo, de Bitcoin fuera fallida, porque energéticamente, exigía, estaba diseñada para exigir demasiados recursos hasta hacerlo insostenible. Y, bueno, esto tiene mucho que ver con, no nada más con formas de organización y de sistemas, sino con política. Y la idea de singularidad, que es el punto en el que concluyen, bueno, es una metáfora científica, pero en realidad, ahorita, como se está entendiendo, es que vamos a concluir en un punto en el que no nada más las decisiones, y los desarrollos tecnológicos se van a uniformar. Y, bueno, esta idea de singularidad, que no tiene mucho de científico, sino que es como un relato más de la hegemonía de Silicon Valley, se me hace un poco hasta desde el sentido de que no hay un consenso. Y hasta esta idea de singularidad, a mí me gusta anteponer las posibilidades y las divulgaciones que pueden emerger de entornos colectivos en el que las decisiones se investigan, en ecosistemas complejos que posibilitan la diversidad exponencialmente. Entonces, por eso creo que es un tema que me interesa mucho la colectividad, pero no en el sentido de nada más social, sino en el de que estructuras complejas y diversas puedan posibilitar futuros que ni siquiera podemos prever en las actuales dinámicas o metodologías de diseño de futuros que existen. De hecho, porque si volteamos a ver otra vez, en cualquier aspecto de la naturaleza, la autoorganización es un paradigma como que estaba a priori antes de nosotros y que ahora estamos imitando y que nos parece ahora como una de las formas más eficientes de organizar. Esto tiene muchísimas posibilidades, no nada más en la política, sino en todos los campos del conocimiento. Bueno, hay un organismo, hay muchos artistas que trabajan mucho con esta entidad, que es un moho del mando, se llama Kisari, y me interesa mucho porque refleja, bueno, para empezar es un organismo sin cerebro y no tiene un mando, digamos, centralizado. Entonces, como que el descubrimiento de la inteligencia de este organismo es muy importante porque materializa o de alguna forma ilustra la emergencia de la inteligencia incluso en organismos que no tienen un sistema nervioso. Entonces, es muy relevante y de hecho, justo coincidió un poco en el tiempo, en el 2009, cuando empezaron a… bueno, se empezó a estudiar a profundidad este organismo, coincidió un poco… Es como una curiosidad histórica, nada más, con un tipo y con la descentralización, y como materializar esas ideas que hay, eran como un poco, nada más. Y, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace este organismo es, bueno, desde tareas simples, aparentemente, como resolver laberintos, en otro ejercicio, se mimetizó con un mapa de las rutas egipcios, de los mercados en el antiguo Egipto, entre otras cosas. Y, bueno, es muy interesante porque también, digamos, que en el campo digital, bueno, yo me asocio con el crowdsourcing, que es una idea que hasta ahorita la vemos como… bueno, si la pensamos, la relacionamos con… con Kickstarter o con este tipo de cosas, pero, o sea, el crowdsourcing también se refiere a los recursos del conocimiento. Entonces, hay un proyecto que se llama Holdit, me parece que surgió en la Universidad de Michigan, y es un caso paradigmático también, porque está diseñado como un juego de rompecabezas para descubrir o alterar estructuras moleculares, y lo que pasó es que una colectividad de jugadores antes descubrió la estructura de una proteína que, 500 años de ciencia, o en específico de la investigación de una proteína para… que era pieza clave para curar el Alzheimer, muchas décadas de investigación científica no la habían logrado descifrar, y fue a través de gente que no tiene conocimientos absolutamente en proteínas ni estructuras moleculares, o sea, es gente que se metió a jugarlo, y crearon una estructura armónica que coincidió que era lo que… esa pieza faltante que se estaba buscando en el estudio de proteína en particular, y que ahorita se está aplicando para la investigación de antirretrovirales para tratar el SIDA de manera más eficiente. Incluso, como meta, encontraron curas a enfermedades o a problemas intratables, que es uno de los méritos de la virtualidad, segundo, y también del comportamiento colectivo inteligente en entornos virtuales. Tradicionalmente, la investigación científica se propone… bueno, entre las metodologías está la experimentación directa, pero tiene muchas limitantes, ese acercamiento con la realidad, y por otro lado está la teoría que es la que nos permite como alcanzar fenómenos más lejanos, y más especulativos, a cierto punto, o hipotéticos. Entonces, para mí el valor de la virtualidad más grande, con el que me ha interesado experimentar, ha sido con ese, como estar en un camino intermedio entre lo que se teoriza y entre la práctica. Entonces, el poder de computar es muy importante, no nada más técnicamente, sino porque es el medio que lo hace posible. Entonces, bueno, la computación también es importante sacarla del ámbito de las computadoras, ya hay todo un… bueno, también desde hace mucho, una trama de, digamos, de webware, de biocomputación, de computar con química, etc. Hay muchos ámbitos de la realidad y de la materialidad que permiten ocultar… Gracias. 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 una antena, es también un caso muy interesante porque es un proyecto transdisciplinario y bueno el objetivo era encontrar una solución a una antena que pudiera detectar patrones inusuales en la radiación, que era importante también para estudiar el impacto del sol en la tierra y bueno este objeto en realidad no lo diseñó una persona ni un equipo científico sino que lo diseñó un algoritmo evolutivo que imita algunas de las dinámicas de la muñeca y a través de varias generaciones llegó a esta solución que se dice el equipo que trabajó en este proyecto decía que hicieron una estimación del tiempo que les hubiera tomado llegar como equipo experto usando sistemas expertos en llegar a ese mismo resultado y haber sido no se cuantos millones de años. Entonces aquí hay dos fenómenos que me interesan mucho abordar y que trato de implementar en algunas de las cosas que hago, que es como no recurrir a la… bueno, como estas formas de trabajar son parciales, entonces a mi me interesa mucho que la… la indeterminación o la arbitrariedad incluso o la especulación más metódica tenga o se pueda conectar con sistemas de aprendizaje automatizados, es decir, que ni yo solo cumpla esa función creativa ni la máquina por sí sola. Y hablando un poco de… de emergencia y de fenómenos que posibilitan nuevas… o diferentes realidades… bueno, hace rato he hablado de blockchain, yo como una primera generación… todos la conocemos… o bueno, hemos escuchado un poco de Bitcoin o de… de las criptomonedas… y bueno, el siguiente paso ahora es… disociado un poco del ámbito del financiero, porque ha sido… como que está un poco muy casado con… con… con este ámbito que lo originó, pero… ahorita… bueno, las siguientes generaciones que hubo… se parecen un poco más a las… a las formas en que… eh… las relaciones… ocurren, ¿no? y lo más interesante es que… eh… estas formas tan… eh… eficientes… de alguna forma ya estaban… eh… en las matemáticas… entonces… su descubrimiento en realidad también tiene que ver… un poco como con lo que pasó con la… eh… la proteína, ¿no? el juego colectivo que era… ensamblar… rompecabezas… y no nada más es metafólico… sino que… es un poco… literal… o sea… estos… estos… eh… mecanismos de autoorganización… un poco son más un descubrimiento colectivo que una inmersión… que… y ahorita… eh… bueno… está… bueno… no sé… debe haber diseñadores aquí… y hay una… metáfora que es… por ejemplo… los… emojis… los… entre un emoji y la realidad… de un objeto como este… hay un… una serie de grados de abstracción… y… lo que… lo traigo a cuenta un poco… porque lo que pasa con este… con Holochain es que… es un acercamiento menos caricatural… con la inteligencia… y de hecho… tiene un parecido… eh… un poco con las dinámicas del cerebro biológico… y… bueno… eh… eh… hay una novela de… de 1958… y lo relaciona un poco con lo que está diciendo… que se llama… de Black Cloud… que es… una nube negra… eh… que va a invadir la tierra… o que está como en… un proceso de negociación con la humanidad… y es una nube inteligente… que… no tiene nada que ver con lo que la ciencia ficción había dicho… de cómo se ve una inteligencia ajena… a la noche… entonces… lo que pasa es que… eh… esta nube… eh… tiene… eh… bueno… media novena se trata del proceso de comunicación… cuando finalmente logra entenderse… digamos… la humanidad con esta nube… eh… 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 se dan cuenta de que… eh… eh… bueno… la nube en realidad… lo que quiere es autorreplicarse… y… 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 que tiene una voluntad… difícil de… de saber cuál es… ¿no? que es un poco lo que pasa con la indeterminación… de los sistemas complejos… que… y con… y con el organismo… eh… y sabe que… que no se sabe… eh… hasta cierto punto… si es un… una voluntad colectiva… o si… eh… no sé… son fenómenos… muy… muy extraños… lo de la energía… y de hecho… eh… eh… como que es muy difícil explicarlos… de alguna manera así… y bueno… eh… la idea de la nube negra… resultó como ser… bueno… en su momento pasó… no es desapercibida… pero… eh… recientemente hay un… bueno… el libro que está arriba… es un… libro de teoría ficción… que es un colectivo… de la diversidad de… y囲inde… y ellos crean… y ellos crean… bueno… conceptualizaron la idea de… hiperfición… es un término para referirte a la superficial… pero… Herzite es como… un… miolojismo ¿no? que explica… eh… fenómenos… transfixionales… o que se han permeado desde… BET… Bueno, por mucho tiempo estuvo esta idea de que las teorías de la conspiración son emanaciones ficcionales de ciertas supersticiones, entre ellas la idea de que el Smart 2, que es una patente de DARPA, que supuestamente tenía el propósito de monitorear un organismo, que tenía un propósito médico al principio, introducirse en un organismo para conocer como los detalles de su funcionamiento, y la teoría de la conspiración es que este polvo inteligente ya está incluso patentado por Itachi, que es esta compañía japonesa, que tiene capacidades GPS, pastoreo, etc. Entonces, es un poco medio crítico, incluso, que no sabemos dónde situarnos y en las teorías de la conspiración, en los catálogos de patentes militares o sin pertenencia a algunos de ellos. Y, bueno, hay una serie de proyectos que si uno se mete justo al catálogo de DARPA, pues están ahí. Y, bueno, antes de continuar, también creo que todo esto es en realidad una antesada a un proyecto que les voy a compartir. Y, al igual que en la novela, en esa misma época, en los 50, John von Neumann fue un matemático que propuso una idea de máquinas autorreplicadas, que igual en su momento nadie le hizo caso, como que a muchos no les hacía sentido que la biología pudiera tener una relación con la tecnología. Pero ahorita, esa misma idea que es lo que pensó, pues, cómo hacer un organismo lo más simple posible que pueda cumplir funciones vitales, biológicas, como autorreplicarse y cómo eso podría impactar en el futuro. Entonces, bueno, ahorita volvió a estar muy en boca porque su idea es muy revolucionaria y habla sobre la inteligencia y la replicación que cambiaría en el paradigma, por decir un ejemplo de la exploración espacial. Es el lugar de enviar misiones como las de SpaceX y gastar demasiado recursos en esto, crear manovos que monitoreen aspectos de la atmósfera, por decir un ejemplo. Y todo esto, lo traigo un poco a cuento porque, como les decía, mis proyectos no son tanto como una... no provienen de mi imaginación o de mi autonomía o de mis propias especulaciones, sino que trato de materializar o de... en este caso de virtualizar, o hacer tangible algo, un fenómeno que es colectivo, que no tiene algo posible, que fue producto de tramas, de redes de conocimiento muy complejas. Y, bueno, este es un... es un primer acercamiento a... Platinum es una metáfora que justo proviene de la ciencia ficción, lo que es como una forma de nombrar un metamaterial que compute y que sea autoconsciente no solamente de él mismo, sino de su realidad circundante. Y computronio es un sustrato material que es hipotético. También en 1958 surgió como una hipótesis en el MIT Media Lab. Y, bueno, también nunca se llevó a cabo, pero me gustó rescatar esta idea no nada más por referencia, sino porque... Ahorita estamos en un punto en el que... Por ejemplo, el año pasado se dice que se detuvo la ley de Moore, que es, en pocas palabras, una constante que hay en la que se duplica la capacidad de los procesadores y se minimiza el tamaño. Entonces, aunque parece algo muy técnico, realidad es lo que se supone que definía la digitalidad y que se iba a acabar cuando se detuviera. Bueno, se dice que el año pasado se detuvo en 7 nanómetros y que ya no es posible minimizarlo. Entonces, ahorita estamos como en un lío entre pasar de la digitalidad a la computación cuántica, pero al mismo tiempo no existe la infraestructura para desarrollar la computación cuántica. Entonces, es como un lío muy extraño. Y se está haciendo una trampa que es hacer procesadores 3D que son capas de chips, muchos chips. Pero bueno, en este proyecto en realidad, bueno, más un proyecto terminado, es parte de otra cosa. Y bueno, les cuento un poco que justamente siguiendo la idea, no había una ilustración, no había una idea clara de nivel que es un computrónico para que es. Y bueno, yo me regí un poco por la intuición y por la idea de que un metamaterial como este tendría un comportamiento fluido. Si tuviera relación con algún estado de la materia, sería un ferrofluido. Entonces, a partir de bases de datos de ferrofluidos reales, puse a entrenar un objeto para que aprendiera a comportarse como un ferrofluido. Esto es interesante porque también hay todo un debate ahorita de que es realmente fundamental. En la física se dice que ya ni siquiera es la materia o el tiempo o estas cualidades que considerábamos universales e incuestionables. Y resulta que como que el consenso apunta que es la información lo que realmente es fundamental. Entonces, es interesante en este proyecto porque lo que sigue presente ahí, digamos, es el comportamiento. En este caso se traduce a través de datos, pero le da vida a un objeto virtual, lo que está mutando y aprendiendo de este pasado que tuviera otros materiales y que ahorita solo existe en un entorno virtual. Y esto es parte de un proyecto más grande, un componente de HIP, 84, 72, 85, 2, que es el nombre de una estrella. Este es el... Bueno, en el 2015 se descubrió el objeto más cósmico, más sinuso, con el comportamiento más inusual. Bueno, llamo mucho la atención de la comunidad científica y de CETI, que es este instituto interdisciplinario que se dedique a la investigación de la inteligencia, o de la búsqueda de inteligencia fuera del planeta. Entonces, suena muy ciencia ficcional, pero de hecho son como equipos de trabajo, astrofísicos, bioglobos, etc. Entonces, su misión, digamos, es monitorear todos estos fenómenos que ocurren y que dan pistas o indicios, no nada más de la vida en el exterior, sino de cómo se da biogénesis en la Tierra y de cómo hubo ocurrido. Bueno, el proyecto es la creación de un entorno virtual que nos hace como estar, bueno, en primera persona, ser testigos de lo que probablemente habría alrededor de esta estrella, y lo extraño de ella, eran sus patrones lumínicos. Esta estrella está en la coordinación de signos, y muchos recursos, interscopios e investigación fueron dedicados a ella, porque estos patrones lumínicos no eran naturales, o sea, eran un comportamiento demasiado inusual, y precisamente por eso llamó la atención. Hay una serie de teorías y hipótesis que también vienen desde hace décadas, y bueno, un ruso que se da apellido a Kavache, hizo una escala del desarrollo civilizatorio en función del uso o del aprovechamiento de la energía, o sea, de la inteligencia con la que aprovechamos la energía para cualquier propósito. Bueno, teniendo esto en mente, yo me propuse no nada más especular, sino hacer la pregunta lógica de para qué necesitaríamos aprovechar la energía de una estrella, si tuviéramos la capacidad de desarrollo de la ingeniería para... Y de hecho, en teoría, ahorita, bueno, más allá de los paneles solares, hay una serie de instrumentos que nos van a permitir, como, no nada más aprovecharlas, sino almacenar y dar ese salto de la... como, pues, de la ingeniería nada más, para convertirlo en todas esas inteligencias. Y bueno, tuve la suerte de contactar a la gente, a la investigadora que estaba... que descubrió la estrella, que se llama Tabata Voyagia, de hecho, la estrella de fusión, Tabata y el suelo. Y... eh... tuve un... acercamiento un poco... pues, limitado, porque es una investigación en proceso. Pero, bueno, tuve la oportunidad de recibir algunos de los... datos del monitoreo de los sensores astrofísicos, que me sirven como referencia para entender... más de cerca del fenómeno. Entonces, a continuación, yo pensé en prototipos, cuál es el instrumento más apto para esa tarea, y puse a evolucionar, a través de técnicas como algoritmos genéticos, más allá abajo, técnicas de algoritmos meméticos, que es un... una analogía del gen. O sea, seguro muchos conocen... o hemos escuchado el origen de la palabra mene, que proviene de la... de la biología, para referirse a una evolución más acelerada, que la que ocurre en el genoma, pero que ocurre en este caso en la cultura, en la dispersión de la información y de la inteligencia a través de fenómenos culturales muy acelerados. Entonces, bueno, yo implementé un algoritmo que se llama GAN a objetos tridimensionales, que son prototipos existentes, que todavía no se implementan, pero que se dice que son el futuro del aprovechamiento de la energía. y respondiendo un poco el para qué, para qué se referiría a todo esto, aquí volvemos un poco al mérito que tiene la virtualidad y los entornos de realidad virtual, que son como la materia prima por la que he trabajado en los últimos años, y es un campo en el que puedo poner a prueba ciertas ideas y especular como en un sentido un poco más estricto. Bueno, obviamente nada de esto sería posible a través de la experimentación, construir objetos dispositivos y ponerlos a evolucionar, requeriría como un tiempo tan enorme que probablemente ni lo alcanzaríamos a verlo. Entonces, ese es el valor que tienen los entornos virtuales, la forma en como yo trabajo con ellos. Y bueno, les voy a compartir un poco proyectos que hice antes, de los primeros que hice, y este fue un poco más artístico, no tenía mucha relación realmente con... no es tan especializado como el que les acabo de mostrar. Y este fue más un experimento curatorial, y que justo habla también del papel del autor y de la curaduría. En ese momento me interesaba el acto de creación, como en el sentido de que si lo genera una individualidad, o sea, el producto de un fenómeno más artístico. Creo que ya se acabó el tiempo, pero pues aprovecho la ocasión para... y justo como que la especulación no es suficiente, entonces hacen falta forma de incidir un poco en la realidad. Y bueno, esta es una exposición que está en proceso y que se va a presentar en el Centro Cultural de España, dentro de un mes, el 25 de octubre, y es una serie de proyectos que inciden sobre la realidad a través de la tecnología. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial queer, que se llama Queer Eye, que es un voz conversacional. He entrenado en literatura, feminismo, teoría de lenguaje, y la disidencia del mundo, y van a poder interactuar con ella. Hay un sistema de administración de energía que utiliza, digamos, los gris, perdón, es un simulador de energía, la administración de energía, etc. Entonces va a haber muchos proyectos que son una toma de acción en la realidad de una forma un poco menos especulativa. Y, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos un poco más de tiempo, pero tenéis algunas preguntas. ¿Vosotros no tienes un comentario? Espera, te voy a llevar... Básicamente que es súper interesante con el proceso que nos mostraste desde esto que especulas digitalmente y que viene de procesos súper complejos y que a veces entiendo que sea como súper difícil bajarlos todos en una charla. Pero con esto que cierras, que son la serie de proyectos que vas a presentar en el Centro Cultural de España, me parece también bien interesante cómo pensamos la especulación a un entorno físico, ¿no? Cómo llevas esas tomas de decisiones porque al final mucha de la especulación que tú también planteas a una especie de toma de decisiones. ¿O es para la toma de decisiones? O no, la dejas un poco abierta. Pero esto que estabas poniendo, por ejemplo, de dialogar, esta cuestión de la CPE, también permea hacia quienes intentemos la especulación desde diferentes lugares, ¿no? El que hables de metamateria, por ejemplo, me parece súper interesante porque plantea otras interrogantes, como desde donde la plantea, desde atrás, desde todo este concepto. Entonces, más bien, mi comentario era mucho más encaminado que este último proyecto que quizá había estado súper interesante, pero un poco más que un punto para lo sé que vamos a tomar de tiempo, ¿no? Es como todo este proceso desde lo digital hasta cómo termina ya en una serie de piezas que toman decisiones, ¿no? Y que bueno, el 25 de octubre, sí, eso sí, pues ya iremos a ver y cuánto también. Gracias, señor. No quiero tardar mucho, porque hay más que una cosa. Sí, ¿sólo se me puede? Esto es algo como a tu hermano. Acabo de dejar de ir a la gran una vez a la realización, bueno, este es el valor de la entrevista extraña, de la entrevista y de la entrevista. Pero, quisiera preguntarte tú, porque justamente lo que me interesa aplicar es ya como a lo que te estás aplicando. Entonces, ¿cuál es tu preparación? Porque me da cuenta que las universidades, bueno, nuestros estudios en México no están como tal cual. ¿Y encontrar un gran impulso de interés, ¿y cómo desarrollarse? como para hacer ya como lo más rápido posible. No, no, no. A favor. ¿Tutores tutoriales? ¿No ha sido? No, bueno, en realidad es mucha posibilidad. Yo jamás vi nada de esto en mi formación profesional. Incluso los tutoriales tampoco me funcionan. Entonces, me incomoda responder un poco a eso, porque no es tan entusiasmante. decir que la desesperación de lograr un objetivo en realidad es lo que me lleva como a ciertos resultados. Entonces, estar picando o estar inmerso en procesos que no entiendo o no tengo todo el campo de visión para entenderlo. eso es lo que es lo personal. Bueno, a mí me funciona. Yo creo que todos funcionan distintos, pero hay también una serie de recursos que te puedo compartir. gracias. 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 es más o menos, viene desde mi proyecto de tesis, la tesis la acabo de terminar, en mi disertación, doctorado, en mi vida, hablando de él, y pues nada, la quiero como remarcar, soy mexicana, pero yo llevo meses en mi vida en México, 18 años, es la mitad de mi vida, entonces, creo que estoy un poco ya, dice, asociada y asociada, un poco pocho, un poco no, y creo que esto se refleja mucho en el trabajo que estoy haciendo, lo que hice, en el lado de la organización de los artistas, este es un dibujo que hizo el amigo Gerardo Romero, nombre de mi tesis, y está muy claro, pero está muy bien, y bueno, mi toda mi tesis es en base al juego, y la pregunta del juego, ¿qué es jugar? y creo que si nos preguntamos qué es un área, puede responder bien a bien lo que es el juego, la pregunta del millón, si es un niño en un columpio, un niño con su muñeca, un juego en boca, es una actividad especial, lo hacemos desde que somos humanos, animamos también, se supone que no tienen un gorro, tienen un auge, pero es algo bastante rápido, y necesitamos que lo mismo. Y bueno, en llegar a México, lo primero que quería hacer era ver, para entrevistar a gente de cómo juega, en el que juega, en el que juega, en el que juega, en el que juega, y cómo ha cambiado el juego a través de generación. Gracias. y las habitantes se aventaron los desplievantándolos con plásticos de rodillas de panza, agua aquí obviamente como raspones, caídas fuertes que no les hay un poco de cien. No puedo, pero si eran 22, entonces, en el vecino, nos metíamos hasta la 1 de la mañana, y nos jugábamos a las canicas, y todavía estamos llenados de canicas. Pues, ¿cuándo procuramos salir con ellos? Pues ya no fue. No, son nada de ellos, pero son libretes. Casi no puedo competir más en las computadoras, chackear, en los celulares. Juegan así que las escondidillas, las niñas. Yo que jugo a los varones, ya no hay como hacer fútbol. Fútbol, antes cuando se jugaba muy divertido, porque no pagaban. Al contrario, se paraban por tu cuerpo, y eran muy divertidos. Se levantaban muy bien las rodillas, ya era todo más estético. Ya paraban por una escuela de muy pocos. Y ahora, como, pensaba en la mente, ¿no? Estaba aquí un tiempo pensando en cómo ibas a hacer la estrategia, o cómo tenías que hacer. Y ahora, bueno, todos también pueden saber, pero no se mueve para nada, no se mueve para nada. A veces no te le sabes, ¿no? Los hilos, los hilos, los hilos, los hilos, los hilos. Y ahí era comer, alcanza, a la de los cursores. Y, últimamente, es mejor el estar concentrado en los hilos a la cama. ¿Pero ahora se entiende? ¿Pero ahora se entiende? ¿Pero ahora se entiende? Antes sabíamos que no había tanta parte de la vida. Cuando podías caminar libre, tranquilo, no? ¿La gente te mamás mira porque son los hilos nativos de los comercios empresarios? Bueno, para mí el video es importante porque creo que toca muchos temas, ¿no? Una es la economía, si uno tiene un lugar, lo que se pierde. Como dicen en español, cómo está, cómo la falta de dinero. O sea, ahora tienes que pagar un lugar que se ha vuelto una comodidad, que se ha vuelto algo que se está brotando para hacer la área al respecto. Es por definición una de las actividades más libres que tenemos y donde podemos conocer, conocernos, conocernos nosotros también. Entonces, creo que eso se refleja nada más platicando con quien sea. Y bueno, también el juego es como un tema, un tema importante a tocar, ahorita que con la vida del mundo se está muy bien tocando que las ciudades son el futuro, de la mayoría de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad y de la humanidad. Y bueno, todos estamos, cuando se expone, estamos condenados con crear lugares más habitables, de la humanidad y de la humanidad. Especialmente en lugares donde, pues, son ciudades donde el flujo de educación es grande, donde son multiculturales y donde las diferencias son muy aparentes, estamos tratando, lo que estoy tratando. Podemos tratar de encontrar puntos medios, puntos de encuentro, puntos de comunicación e intercambios, que tal vez no sean tan obvios, sino que sean un poco más fluidos, y los diálogos y encuentro en el juego, pero eso será naturalmente. Obvio que estamos hablando de jóvenes infantiles, los niños formáticamente deben pensar que no son tan prevenciados como los que están montados. Entonces, siempre es como una buena entrada para tratar de crear un espacio urbano. Es un juego de los árboles de la frontera. Y, bueno, pues, si estamos pensando en todo lo largo, nos cuidamos payback, porque encontramos los objetos, o los kits de plástico que están muchos. Casi siempre con las mismas compañías, casi siempre pensando en seguridad, en cómo no creemos muy fuerte, cómo no creemos muy fuerte, cómo no creemos muy fuerte y cómo hacer todo un poquito, sin esquinas, pues, redondito, de plástico, donde no pasa nada. Pero todos los estudios que se han hecho sobre estos playgrounds, sobre los playgrounds en el que menos crecí yo, en el que menos crecí yo, en el que menos crecí yo, no puede ser que no son mejores que nosotros. Dicen que estos no son necesariamente mejores que nosotros. Al ser tan copy-paste y tan básicos, problemas tan aburridos, los niños no están poniendo atención a lo que están haciendo, y no es que el índice de accidentes haya bajado. De hecho, queda igual. Pero una cosa que a mí me retiene mucho pensar acerca del juego, es que en verdad no necesitas un lugar para jugar. El juego ocurre tras que siempre hay una relación entre personas, personas y objetos, personas y lugares, lugares y objetos, lugares y lugares. Pero en lugar, personas y objetos. Pero también es una actividad mental, no necesitas un cuerpo para jugar, no necesitas un espacio para jugar, y esto creo que tiene un potencial ministerio que ha sido votado y que creo que es interesante tratar de ver que hay. Y bueno, obvio no soy la ruta que está aquí. Ahorita realidad virtual, realidad habitada, realidad vista, etcétera, etcétera. Hay millones de dólares y millones de dólares y ya tenemos que tratar de crear esas realidades abstractas, las alternas, incorporas, etcétera, etcétera, para hacer una integración. Y bueno, ha habido compañías que están un poco más conscientes, también tratar de hacer que el juego sea más público y que sea más flotante, pero primero es tener un precio alto y es como utilizar el juego, de hacerlo una cosa gratisible, donde si eres un niño, que tienes tu tibete, que tienes tu papá, que más te gana, ya el juego no es tibet, pues. Ya no es algo que puedes acudir, que salga muy fácil. Lo sigue siendo lo que estamos pensando que no lo va. Y bueno, algo que está pasando en la cuestión de organismos, que el organismo ya no es, que morren, que bajan ardillos y cemento, también está volviendo Smart Cities, de tratar de poner tecnología en zonas en todas partes y de tener computación ubicua. Y bueno, porque yo quería como abordar, mi tesis era como un poco, encontrar un punto entre todo esto, de tener computación ubicua, desarrollo cognitivo, de la presencia, de los órganos de arquitectura. Y bueno, ver un poco, todos los movimientos que están, ya activos hace, unos muchos años, acá hay, el do it yourself, do it together, community spaces, para hacer, para ser híbridos entre tecnología y... gente 1. asог, Adelimin showcase. ¡Chantos! Teler gracias. Era como una cosa interesante la verdad de pensar en cómologgaron sus proyectos también a escala más grande, y no sólo de escala más grande pero de escala pública. Y bueno, pensando un poco en la historia del juego y cómo el juego se ha alegrado en un organismo y cómo fue una historia de Trinidad, porque teóricamente un playground es una de las ciudades de celebración a grandes que se han inventado. Un juego siempre ha pasado en la ciudad, ha pasado en las calles, en los puentes, en los ríos, en las plazas, y la invención de un parque es un playground, la verdad que no sé cuál sería la producción de un playground como un parque de juegos. Es una cosa relativamente nueva, se va de un siglo, y pues obviamente han evolucionado y han cambiado bastante. Todos estos parques con los columbios aterradores, etc., después pasaron más como hacer unos gimnasios públicos para entrenar posibles soldados durante la Guerra Mundial, la primera y la segunda. Después de las guerras hubo como un resurgimiento de la infancia con esta cosa futura, de esperanza, etc., etc., Entonces, eso hizo que el diseño de los parques cambiara mucho y que pensaban muchos artistas, para que los artistas fueran, los que enseñaban los parques, y también los papás, la comunidad. Estos parques en lo concreto se volvieron peligrosos cuando entró la televisión y cuando entró las noticias, y cuando la velocidad en la que te enterabas de una mala noticia aumentó un montón, porque ya no era algo de que te enterabas desde el cuarto, te trabas todo el tiempo, y pues los miedos aumentaron, y con eso empezó como a parrarse un poco el diseño de tu proyecto de los parques. Es muy triste porque los parques de los 60's, 80's fueran partes donde, pues era más un espacio de arte técnico que nada más un parque funcional, que es lo que tenemos ahorita. Y también en los 80's cobertas, hoy entraron los videojuegos, empezaron a traer el juego a un lugar adentro de casa, un lugar seguro, un lugar donde todo esto no pasa nada. Bueno, también es interesante ver cómo eso pasó con relación al aspecto político y social de la ciudad, urbano, obviamente, con los trintes, la guerra entre Robert Moses y, a ver, no sé, Lápez, no sé, me fue el nombre de los trabajadores que hicieron, Robert Moses que estaba tratando de hacer en esta ciudad, porque el carro es el actor, no es importante, no es un carro como el actor, no es importante, ya no es espacio para habitarnos en la ciudad, gente que batalló eso eternamente, y, pues, modelos de personas que trataron de hacer algo al respecto, ¿no? Como, por ejemplo, Monizar Monoguchi, decidió en la propia parte, la Fiscalía de la Comisión Internacional, que estaba hace un año, más o menos, de parte de Monoguchi, un montón de partes en Nueva York, que no se creó ninguno, porque estaba luchando contra un pobre Moses que, según ella, tenían la idea, unitar a la otra parte de la ciudad, de Monoguchi, con su estética, no lograba, nunca logró tratar un parte muy diferente, porque los modelos están hermosos, y porque tienen una visión completamente diferente de lo que puede ser la estética del juego, y, bueno, también el juego obviamente ha sido parte crucial de muchos artistas, pues sigue siendo, ahorita como mencionaban, está toda esta cosa de arte participativo, de arte público, que es muy difícil evaluar y hacer qué es efectivo, lo que no es efectivo, es cuando nos están usando como colectivos libias, y cuando nos están congelados con el día de crear, o cuando somos co-creadores y cuando somos actores para hacer el show. y, bueno, aparte de la proguerra, esto es como la que está dedicada, a usar Tetris Pegans, una gota de ritmo, hay una fuerte, que nos gusta mucho, el Perra Rock and Spirits, Perra Rock and Pong, Perra Rock and Spirits, estos parques no fueron dedicados a ella, aunque solo se diseñó muchos parques, pero ninguno había pegado tanto como, como los terrenos validos, los niños que buscaban van los terrenos validos, y, pues, estoy diseñando, si los niños saben mejor, así que, pues, terrenos validos en la alma. La ley de Perra Rock and Spirits, uno de estos, y dijo, wow, entramos en Inglaterra, en Inglaterra acaba de ser bombardeado con los alemanes, valen un montón de terrenos validos, y lo hicieron, fue como tratar de distanciar, y hubiera alguien, un supervisor, que viera, que después no se aplicaran mucho, pero estaba permitido, hacer bogatas, no, usar, hacer muchos, no los enseñaban, a crear sus mundos, era un parque que estaba, obviamente, en constante educación, cualquiera que fuera, se hace una cosa diferente, y, bueno, se inspiró, obviamente, en arte, desde que, de Ford Pagall, de Cedric Price, que nunca se hizo, a Cundidú, y, bueno, ahorita, de Shell, en Nueva York, que son estas arquitecturas transformables, que se acoplan más, en la humanidad, y, por lo contrario. Después de eso, como prácticamente, están los parques de Adoganai, que es una de sus cosas, que también me gusta, es, Whatever Space and Time Mean, en Nueva York, en Nueva York, fue súper político, desde el centro del parque, fue una de 300 parques, en el día, y tenía lo que, otra urbanista, por ejemplo, actual, estudió, y le dijo, el Big Principle, son participativos, y superficiales, y concéntricos, y lo que esto quiere decir, era que, un parque, surgía, donde hubiera, donde hubiera, suficiente terreno, suficiente terreno, podía ser dos metros, por dos metros, y al final, no hubiera un problema. Al primer parte, se crea una red, de partes, entonces la gente, tiene mucho más, emoción, de que parte, o que la ciudad, explica, un parque, se realizaba, un lugar, un lugar, un poco como, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, y es un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, y también, se crea un lenguaje, de diseño, que era bastante, arrastrado, porque, parte de su rol, era, hacer parte, si fueran, un lugar, de las formas que sean arquitecturalmente placenteras, no solo trabajos en los productos, que sean muy adaptables, que tú puedas con tu nación darles el uso que tú quieras. Es una cosa estética bastante interesante pensar en el juego, y qué herramientas y qué estructuras estamos dando para que se sientan un poco más independientes, si tienes un escudo, si tienes ciertos partidos pueden salir a varios, y pueden salir a parte de uno al otro. Y bueno, quizás Nogunji, que es un escritor, que lo creo que nuevamente, siempre quiso hacer sus partes y crear un recorte, como al visto yo, me habrá un tiempo que vivir, que hay que vivir en una presión de las cosas. Como siempre, este link se relaciona con el juego y de cómo uno lucre al otro. Esa convocatoria sería la mayor parte de los partidos de los 50, de los 60 años. Yo creo que es un modelo interesante, sería un modelo que me encantaría pedir, o apropiar, o hacer, tratar de diversificar, que son los partidos, no deberás, que son solo atornilladores y urbanistas, pero tratados de hacer una curación de artistas, para tratar de hacer los no necesariamente permanentes, pero tribunales, y usarlo más como un medio artístico que otra cosa, que los que son ahorita, que son los de los comunitarios. que son otros artistas que han usado el juego, de la Conci, de la Laga, de la Fijol, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, ya es más como el arte digital, un poco la tecnología, tratado de entrar en un espacio público, hay un montón de ejemplos de interacción, de partes, grupos, de espacios públicos, que no necesariamente tienen que ser, como te digo, permanentes, pero que son más intervenciones, y creo que hay unos más exitosos que otros, porque es un criterio de cada quien. Pero bueno, una cosa que quería como yo dejar clara, es que para mí un space space, no es un espacio solo para el juego, también son espacios para integración, para comunidad, y son espacios donde hay gente que usualmente no conviven, conviven para hacer cosas que usualmente van a hacer. Ahora yo, para mi tesis, quería ver qué podía hacer en México, integrar la cosmología, el juego, el espacio mexicano, y tratar de pensar cuáles son las problemáticas sociales que tiene México, y cómo podía yo tratar de hacer un espacio y tratar de generar comunidad donde siento que hay, o no, no siento donde hay, áreas de la comunicación y la comunicación. Para mí fue un poco un, un reto, porque después de 18 años, yo no vine a México, cuando me hicieron la opinión de México, yo dije que me la caía, pero ya no me caía nada. Entonces tuve un poco que repensar, y re-adaptarme, re-acomodarme, conocerme, conmeticarme, en México, lo cual es interesante. Y bueno, como preparativos para venir aquí, voy a hacer bastantes workshops en la parte de Colombia, que estoy como tratando de incluir, ¿cuáles son las ventajas del juego físico, y cuáles son las ventajas del juego digital? ¿Qué hago de bueno al jugar en videojuegos? Porque yo no estoy para nada, en contra de, pero me gustaría tratar de atraer cuáles son las virtudes del juego digital, y cómo las podríamos entransear en el juego físico. También un poco consternada con la tecnología que se está poniendo en la urbe, ¿no? ¿Por qué no la podemos hackear y entrarla para pocas luces? Y que la economía del programamiento, es decir, como sistema de control, yo se lo haciendo. Otro workshop fue en Nanda, Babilitia, donde estamos mirando como ya que todas las estructuras existen que no son necesariamente diseñadas para el juego, pero que sin embargo sirven como tal, que son apropiadas. Y otra cosa interesante, como para tratar de darle la vuelta a toda la formatividad que hay en el diseño de juegos, en el espacio público, es ver el juego como una escultura, ¿no? Por ejemplo, los planes de hidratar, en Londres, nadie lo va a explicar jamás, ¿no? Como esculturas públicas, ellos están por el ayer, por el patrimonio, y no hay día que no estén cargadas, que escuentes de encima, preparas de encima, gente se ha caído, pero nadie, eso no se quita, y eso no se puta, y ahí no pasa nada. la otra, la otra es la escultura de Alicia, en el País de las Maravillas, en San Juan, donde están los papás, preparan los bebés, etc. como que ahí. Entonces, siento que hay manera de dar una vuelta a todos estos aportamientos que tenemos. lecciones aprendidas, lecciones aprendidas, los workshops, no lo haces, obviamente no diseña, nada más para el niño, diseña para la ciudad, no sobreestimar, no ser... Condescendiente. Condescendiente, exacto, gracias, sí. No ser correspondiente, no pensar que la gente no sabe, no estar, para tratar de crear una red, y tratar de diseñar para el ser federal, no solo para el cuerpo, no solo para el físico, pero para la imaginación, para el cuerpo, para la mente, y tratar de jugar con estas bicicletas entre la mente integral, entre pequeño y grande, entre un lugar de destinación del camino A, entre un espacio designado, o apropiar el espacio, y entre hacerlo algo más artístico, o algo más divertido. Otras cosas, como diseñar solo para el niño, el niño no está instalado, más hábitat, ¿no? Los niños van a los parques con los papás, ver qué objetos ya existen, y cómo se pueden usar, cómo hacer los que tengan poder de... o sea, cómo hacer los que quieran, que todo está bien. Cómo tener selección, cómo tener poder de transformación, y cómo tener arropiación. a... Bueno, la forma en la que, en la que, en México, cómo usar materiales locales, sin manufactura, cómo hacerlo con la localidad, con instituciones de arte, gobierno, escuelas, lo que fueran, o quienes fueran, a... cómo usar tecnología para hacer... redes, de parques, y cómo hacerlo diversos, para que no solo tasearan el cuerpo, pero que tuvieran una variedad de vehículos, en cuanto a niveles de pensamiento, y la variedad de objetos. Y bueno, funciona en México. Como la noticia de lo que está pasando en México, fue un poco, cuando llegué, obviamente, problemas de desesperación, imagina, posición, de juicio, arrechos, como era importante. También, como se usa el espacio público en México, todo, como todo, mi choro de mi tesis, yo lo había utilizado desde un contexto bastante griego, cuando llegué a México, pues, la gente en México, es un espacio público completamente diferente. Un poco se me hizo redundante, hacer lo que estaba tratando de hacer, pero... materiales, identidad, documento, mercados, ya es todo. Y bueno, al final, con tres proyectos, mucho de la base, para que dices, estos proyectos, estuvo ubicada, por el sector de mi tesis. A lo que voy con esto, es que no sé si yo hubiera hecho esto, en otro contexto, que no fuera un contexto académico, ni un contexto específico, donde tuviera todo mi tesis, hubiera hecho lo mismo, o sea, tenía como ciertos cambios, de... que se trata de hacer algo, que hay gente en escala, se trata de hacer algo que, ah... que adopte el entorno natural, algo que adopte el entorno urbano, algo que adopte, algo que ya existe, no, y que solo tenga que tratar. Bueno, los tres proyectos de salieron, el otro es el cicle, 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 que está rápido, y tampoco para... Bueno, aquí es porque innecesario en México, decirlo de los amigos de la ciudad, aquí tiene Guadalcánica, y que los cicles, realmente, son sistemas de comercio informal, que existen por todas partes de nuestra ciudad, que es un mapa, poco la matinalización de los ciudadanos, la matinalización que hay en México, decidí escoger tres áreas una de las rojas de autores a mi derecha porque tenía que ir a mi garza y a principios, estaba buscando colonias alerañas en la ciudad donde la diferencia de la organización fue suficientemente contrastante y lo que hicimos fue agarrar un risico como normal como un corriente de carga, le pusimos un techo a la banda que hiciera un erólico y era nada más un ejercicio de hacer un cadáver de risico, que supongo que la mayoría de ustedes son familiares con el que es un cadáver de risico empieza a salir, se lo pasa el agarrado lo continúa, etcétera, etcétera y podemos hacer un cadáver de risico entre estas colonias entonces lo que hicimos fue mapear un poco toquillerías, plazas, salidas de escuelas lugares de congregación tener este erólico para que se hiciera algo cotidiano en estas zonas y nada, llevarse presito de atrás para adelante durante varias semanas a tratar de crear una narrativa a mi me interesaba el que fue la escrita también porque la banda ya no escribe es muy curioso ver como ya escribió derecho ya todo se está caiteando todo el tiempo y ya la dice es muy curioso ver todo el texto de la ortografía hasta que sí, hasta la escritura y bueno y bueno Ronald Torres el texto de la ortografía es muy curioso obviamente el precedente vengan, vengan niñas y señoras borrachitos, abogados policías y ladrones niñas, presas cerrados, sorpresas aferquen, se acerquen se requieren en este subdiciclo de las doctores a la roma de las roma de las doctores decir a la polonco de polonco de la pelín ¿qué te dicen? ¿qué les dicen? vengan, vengan salgan en el privil sin querer queriendo a decir vengan, vengan y bueno al final salieron unos chorotototes que pusimos a par de archivo este proyecto que hizo en colaboración con archivo diseño y arquitectura Daniel Garza con apoyo de el Museo Tamayo también en el espacio en la escuela educativa etcétera y bueno también con la ayuda de un montón de bandas a bandas ¿no? o sea el charlo el principio de los oros está bastante difícil y un montón de gente empezó a meter manos lo cual se hizo un proyecto bastante participativo desde su concepción hasta el final ¿no? hasta el outcome entonces a la gente se bajaron a ayudar Stider las chicas del CID de la UNAM los herreros de la CED otro amigo de PIDA Lab los de la tienda los del taller de fabricación del tamaño un montón y bueno el próximo proyecto es Andamio con Andamio el proyecto va a tratar de agarrar una estructura que ya existe en la ciudad y transformarla agarrar un objeto y hacerlo en lugar y bueno el Andamio obvio es muy fácil es muy barato es muy adaptable lo puedes poner donde sea lo puedes quitar cuando sea no tienes como ningún interespacio puede ser adaptado puede rodear con algo puede estar con una fuente lo que queríamos es agarrar estas telas de mercado y tratar de hacer una superficie y poner el caucho conductivo y el wire con el cable de forma de Vicente y poner tejerlo con sensores los sensores obviamente eran invisibles y el punto era hacer dos estructuras los Andamios que estuvieran en dos plazas distintas conectadas con el wifi y que los jugaran en la plaza 1 pudieran ver cómo están jugando en la plaza 2 y era una interacción bastante uno a uno bastante mínima bastante sencilla nada más como un acto de represente de saber quién está del otro lado y jugar con la misma distancia que sabes que está en un barro en el que no estás obviamente el precedente de Andamio tratamos con las telas extra que las telas no funcionaron se realizaban a diez restimientos y acabamos usando el plástico de ¿cómo se llama? las sillas de Acapulco sí el plástico de las sillas de Acapulco que venden a la hora de la nacer a la hora de la nacer lo cual fue un punto interesante porque la instalación estaba pasando en la nacer inicialmente iba a ser en la glorieta insurgente entre paréntesis hacer todo esto de esta tesis de doctorado en la Ciudad de México fue todo esto y traumada de toda la biocracia de todos los permisos de todos los permisos de todas las juntas y no juntas de todos los viajes que tuve a hacer los directores que cambiaban y que cambiaban el tráenlo por escrito el tráenlo por e-mail ahora el llamada ahora el presente ahora ya se me olvidó ahora vuelve a mandar ahora no muy difícil que trabajan en el espacio público y eso que llegué inicialmente invitada por los laboradores de la ciudad de ahí me cambié me adoptaron en el tamaño de ahí me adoptaron el archivo pasé por todas y al final creo que fue estar aquí y estar como soldado y me iba a tocar puertas y decir ¿cuáles? no se hace porque se hace y se hace aún nos pusimos a tejer nos pusimos a tejer al cable como locas y a la de Sofía y a la de la gente y algo que funcionó muy bien fue que el cable de crononicente y el plástico de las sillas de acopulco son bastante parecidos entonces el sensor está perfectamente integrado de hecho cuando ves el andalas no ves ninguna tecnología que da parte del proceso y da parte del objetivo ¿no? que no cuando estoy hablando de la parte de poner computación ubicua en los parques creo que mucha gente al principio pensó que quería poner pantallas con botones en los parques en los parques que existen son obviles y me preguntan y me dicen bastante de cómo cómo te dicen cómo tienes que interactuar lo cual hay que jugar los antaños quedaron más o menos así son enormes o eran enormes y después después de varios permisos intentos fallidos acabamos en la plaza de la guillita que para mí fue básico mítico musical porque ahí me salió todo todo el proyecto me salió el material y fue muy interesante porque acabé la plaza de la guillita por y me dijeron que aquí lo que sí que tengo que hacer es decir cuento con cuento persona con persona acá con la obra y van de su proyecto y ellos dicen que va pues va y me dicen que no pues no pues va entonces viene la presentación proyecto y va uno por uno por uno por uno y todo el mundo dijo que sí la banda se superprendió contrataron un grupo de música guapachosa pero ellas también se emocionaron estuvo bien padre fue real en total y los del café que también son una buena onda sigan por ahí hacen el café la tarde no patrocinado pero sacaron los cartones de chela total sí son real ellos son real y fue bastante fue un placer trabajar ahí la primera cuando pudimos entrarla todos tiendas se quedaron abiertas para poder conectar porque necesitaban un chumbre y pues nada si los partes traen comunidad lo que traen comunidad más cuando los haces con la banda desde un principio y bueno no nos acaba de decir que tan pronto llegó el camino con los andamios la banda se paró a tratar de sacarlos no nos habíamos instalado y los escuelos ya se estaban cepando o bien estaba sacada porque estaba y fue muy difícil tratar de programar todo para acabar carangular la noche que se supone que iba a hacer el cañipreno tormentón de verano de la vía de México y pues me están diciendo bueno estoy poniendo un alto voltaje en una estructura de mercado en un charco donde los clínicos se repan o sea ya paquen no van a meter al bote entonces nada no pude perder nada y dije bueno no será lo que trae así y ojalá y esto sigue aquí parado para el día siguiente y si no está aquí pues es parte de hacer cosas en el espacio público es parte de la apropiación y es parte de lo que pasa pero los escuintes al día siguiente me habían dicho que se habían quedado viniendo desde las ventanas de los departamentos porque eran viniendo a salvo de la grita vigilando que no les pasara nada los sentían muy suyos ya los habían dicho suyos y ya lo han dicho que vamos a ver el hecho de mañana lo que sí es que al día siguiente llegué y ya habían desecho la mitad y rehecho la mitad porque ya se habían llevado ya le han dicho que esto es de los departamentos y como este material lo tienen muy conocido porque lo habían a la vuelta se les hizo muy fácil el despejar porque ya se la cabían no 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 a mí eso me hizo muy feliz llegar al día siguiente y ver esta reapropiación y rediseño de lo que según yo era una pieza en cierto modo terminada se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron lo que nos gustó fue el actuar y lo que me gustó es que nunca nos gustamos el día y desde que ya nos gustó ya nos gustamos hasta la noche y eso eso es parte también como el tema que nos tocaba bueno que pones los chicas y ya no que hiciste en su película ni todo eso fue muy traumático para mí porque sabía que iba a pasar en ese sentido que creí que no iba a pasar porque me quedé inicialmente tratando de colaborar con el gobierno al final yo tuve que pagar todo y al final no era rentable para no dejar o sea cómo era todo ¿no? o sea de dónde no había no había común que sí que sí podamos un experimento a rítmico también estaba muy divertido también de varios lados jugaba la verdad siento desde la tarde hasta la noche de fumar y hasta parecía muy bien pero algo fácil y yo tenía que que levantarte ya mucho así lo que estábamos tomando ahí pero venían de aquí de Santo Tomás de lo que se fue aquí o algo de las chocas que se tenían a comprar se pagaban necesitaban y los llamaban que se curargar a su casa está ahí ¿cómo era? ¿no? de Santo Tomás ¿no? 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 la mayoría no viene me imagino que como vean el servicio sí sí la mayoría de los de Santo Tomás son los niños muy bien no pobre porque va a tener un servicio de jugar no no nada a la hora que venían a jugar a la hora se preguntaban y cobraban como un servicio y no decían que no eso estuvo muy basado porque justo al lado del cambio hay un trampolín donde cobran cinco barros para jugar y en paz los niños grandes empezaron a cobrar y también empezaron a hacer una dinámica de poder entre los andantes y el otro y cuál era para los distintos para los otros no es un show es un show que estuvo y va a ir donde quede tratar y bueno el tercer proyecto que al final por cuestiones biocáticas tampoco pasó pero pasó antes en la formación de las artes para a las raíces para el día de marzo y se empezó un proyecto que se abrió como un colaborador con Kershom en el lab fue fue como salimos los dos viajes regresamos empezamos a comer estamos platicando en un café y había un tronco que se usan para el tronco y un árbol que se usan algunas tablas de teléfono y nos vamos a dejar en las redes de los árboles de los países de los árboles y como las redes se publican y los árboles se publican y como estamos usando estos mismos troncos para crear nuestra infraestructura de comunicación y me dijo pues no pasa a la oficina que hay unos traductores y los traductores vamos a jugar y ya pasa no sé que es un traductor pero no sabemos que es un tronco y yo a un traductor en resumen es una oficina madera es agua y transmiten el sonido perfectamente entonces vamos al spa al shop a tratar de ver cómo lo podemos hacer y ahí como bueno si lo ponemos en la raíz del árbol se incide y la raíz se vuelve más de una vida y literalmente ustedes lo que pasan no sabes qué está pasando y otra si deja la gana la gente es como que se tomaron la gente es como No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no.